Así que vamos a iniciar la grabación de nuevo, por segunda vez, córrela, ahí va, de nuevo. ¡Y listo! ¡Bienvenidos a otro seno! ¡Ay! Iba a decir dónde está Mario, pero no, ahí anda, ahí en escondido. ¡Bienvenidos a otro seno show más aquí con invitados especiales con nuestra querida Avitofi, Banana0001, mejor conocido como Misa, en el mundo del felting. ¡David! ¡Mario, Javi y yo, sus servidores sean, porque esto es un... Y streamea todos los domingos porque todos los domingos hay Misa. ¡Ah! ¡Exacto! Y ahí está la cortilla del seno show. Y pues bueno, amigos, hoy es un episodio especial. Estamos con Avitofi y con Banana, que nos van a hablar de sus experiencias en el canal y cómo Recursos Humanos ha escalado a esto. Y vamos a escuchar su demanda. Primero, primero vamos a empezar platicando de... ¿No te escuchamos nada? De esto, lo que pasó con el... ¿No me escucha nada? Ah, no, espérate, sí. ¿Nada de nada? Ah, no, sí, perdón. No, es que, perdón, es que... Por primera vez, por primera vez, no sé si... No, 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 es que me pasó lo que decía Mario. Vi que David estaba oído su boca, pero no sonaba nada. Entonces fue como... Ah, no te escuché nada, pero no. ¡Chan, chan, chan! ¡Ah, te lo exacto! Ahorita comenzó a escucharte tu voz. David, te estás siendo doblado en Caracas. Sí, de hecho. Miren, soy ventríloco. ¿Eh? David es ventríloco. Bueno, vamos a hablar de PlayStation. A Céan le gusta el PlayStation. Sí, exacto. Sí, sí, es un hecho. A Céan le gusta PlayStation. Eso es todo. ¿Lo viste, Céan? ¿O les empiezo a chismear? La verdad, no lo vi, no lo vi porque estoy esperando verlo yo mismo, el juego, pero no hay problema si hay spoilers porque... El pretexto del por qué no has jugado a Uncharted 4, Resident no sé qué... Sí, exacto. Muy bien. Sí, sí, sí. Eso mismo. Bueno, pero hoy fue un día atareado de directos. Estuvieron estos señores, estuvieron los señores de Sonic, los señores de Capcom con Monster Hunter, y vamos a estar platicando de los animeses. Los animeses. Este, entonces creo que yo fui el único que vio este para pasarlo rápido. Se ve bárbaro. Yo jugué el primero y lo que les contaba en su tiempo es que, pues sí es juegazo, creo que es el único, si no es que de los únicos platinos en PlayStation que tengo. Y este se ve brutal. Enseñaron en el directo como 14 minutos de gameplay y fueron... o sea, ya estaba muy padre su sistema de combate y ahora te pusieron una metralleta. Una metralleta. Este, puedes estar saltando como Batman entre todas las, entre todas las superficies. Puedes escanear el entorno para saber dónde colgarte. Porque antes era como con una rayita blanca, tipo un charted, y ahora ya te lo marca como más útil. Entonces también está padre. Pues de lo de que hay más animales. La trama, hasta donde parece, es como de que el sargazo, este, es tóxico y pervierte a las máquinas animales. Por ahí va el pedo, o lo que es donde entendí. Y pues que todavía está en desarrollo. Yo veo que anda saliendo como, como a mediados del año que entra, ¿no? Pero entonces es el juego nuevo. Sí, es la secuela directa de, este... Ah, mira, ahí ya se pusieron nuestros amigos de... De barque. Ahorita los vamos a quitar porque no hacemos publicidad gratuita. No, 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 no lo están pagando. Así que por lo cual quítame. Este, el año que lo hicimos, pero no lo hacemos. Exacto. Pues... El año que entra estará saliendo, amigos. Pues esperemos. Probablemente. Y es la secuela directa del Zero Dawn. Ok. Y bueno, esa es como la embarradita del State of Play. Ahora vamos al de... Bueno, yo quiero hablar tantito de... Creo que ahí sí lo viste. Sí, ese sí lo vi. Nada más quiero hablar tantito de Love Horizon. ¿El Horizon? No, no es cierto. Es que lo estoy confundiendo porque hay un anime que se llama Love Horizon. Entonces creo que... ¿Cómo se llama ese juego? Si quieres te podemos poner el sonidito... El sonidito de Backyard para que te sientas bien. A ver. Ok. Ahí está. No fue chiste, soy... No fue chiste, soy genuinamente pendejo. Ok. Este... 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 No, no, no. Pues la verdad sí se ve interesante. Aquí lo que... O sea, por lo que tú describiste, también en este juego le van a meter como su mecánica del Grappling Hook, como el de Monster Hunter y como el Hombre Araña. Porque a todos los juegos les gusta hacer eso, exactamente. Porque es divertido, porque te recuerda... Te recuerda hacer el Hombre Araña. Pero... Desde que... Desde que vi a Ida Wong a hacer... Dije... Desde que lo vi a hacer a Ida Wong. Todos deberían hacerlo. Todos deberían hacerlo, sí. Y pues bueno, lo que yo alcancé a ver es que está muy bonito. O sea, habitualmente solamente vi la parte donde estaba nadando entre unos codrilos mecánicos. Y se veía muy chido. ¡Nada! ¡Con cocodrilos! Con los cocodrilos debajo del agua. Todo... Todo el ambiente debajo del agua se veía hermosísimo. O sea, sí se nota que... En cuanto a calidad... Este... Este... Bueno... Por sí, por decirlo así, en... En gráficos, sí se ve muy cabrón. O sea, sí se ve que... Sí se ve que sea de Play 5. O sea, sí se ve que es una nueva generación. Muy ligeramente, porque creo que está bien truqueado los otros que han salido para Play 4. Pero se ve bastante bien. O sea, bonito. Se ve muy, muy, muy bonito. En una televisión grande 4K, se va a disfrutar bastante bien. Como cuando te pasan una imagen desenfocada y la metes en... Y la metes en Photoshop para enfocarla. Que es trampa totalmente, pero sí se ve un poquito más nítida. Exacto, sí. Es lo que han hecho con los juegos de Play. Pues un poquillo, tío. Qué fácil. Y ustedes... Bueno, es que hay que preguntarle aquí, no sé, a Banana, a Bitofi. ¿Ustedes conocen este juego? ¿Les llama la atención, la verdad? O es como... Eh, un juego más. Es porque Banana tiene Play. Entonces no sé si a ella le llama la atención ese juego. O dicen... Eh, no importa. Puedo esperar. Sí, de hecho, lo tengo, pero no lo he jugado. Lo está jugando mi hermano, pero sí he visto cómo está jugando. Está bonito visualmente. Bueno, el que tenemos ahorita. Eh, pero no, no me llama mucho la atención el jugar ahorita ese. De hecho, voy a empezar a jugar otro, el de... ¿Cómo se llama? Eh, no me acuerdo porque se me van... Minecraft. ¿Box Next? ¿Box Next? Pero ahorita él se va jugando. No. No, es uno de... La chaviza lo llama el fornito. Days Gone. El fornito. Days Gone. Ah, sí, ese me... Ah, Days Gone. Está bien, ¿eh? Está entretenido. Hermano, ¿dónde está jugando? Sí, a mi hermano le... ¿Le encantó Days Gone? Entonces, sí, a mi hermano le gusta... Porque cómo le va a andar gustando algo y a mí, no, 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 no. Así no funcionan las cosas en esta casa. Exacto, yo quiero a ver lo que está jugando. No, 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 no. ¿Se compró el Metal Slug? Ah, ¿la colección? Las antiguas versiones, entonces lo vamos a jugar. Ajá. Ah, qué chido. Lo vamos a jugar. Muy bueno, ¿eh? Muy bueno. ¿Y a ti, Aby Tofi? ¿De plano dices no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso para la chaviza? Sí, yo soy pobre, yo no tengo PlayStation. Pero aquí, 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 el David tiene el PlayStation. Digo, no lo sé, yo lo dejo sobre la mesa. Sí, bueno, mi revista es jugar y sobre... Y sí, y se ve padre. O sea, sí, sí me gustaría jugarlo, pero, pero, o sea, si ni siquiera lo quisiera en mi consola. No hay de, de que he prestado para tenerla la experiencia correcta. Sí, es bien, ya, ya, ya. Lo quiero yo en mi casa, ahí, 24-7. Son de esos juegos que yo sé que le gustarían... Ok, perfecto. Yo sé que es de esos juegos que le gustarían un buen a Aby, pero que sí los platinaría al sim. Sí. Ok. Bueno, bueno, ahí está, mire. Un regalo para Aby Tofi es un Play 4 con Horizon. Sí, exacto. O un guiño, guiño, guiño. O un PlayStation 5 ya con todo lo de edición. Voy a dejar mis detalles abajo por si quieren mandar... El número de cuenta de ese monoide por si quieren mandarle un PlayStation Aby. Ahí vamos a dejar la cuenta. Deposítenos, nosotros nos encargamos. Sí, exacto. Y nunca llegó el dinero. Ok. Entonces, bueno, ¿cuál es el siguiente tema, amigos? Ahí va, mira, ahí va la vida, ahí va la vida. ¿Qué le sigue en este tema? Es el que sigue en el itinerario. Lo de Monster Hunter. Monster Hunter, amigos. Monster Hunter. Ok, perfecto. Monster Hunter. Monster Hunter. ¡Ah! ¿Qué fue eso? Por un momento pensé que se había quemado, pero después me di cuenta que fue un mini-orgasmo. Entonces, está bien. Sí, sí, sí. Es nuestra heroína de la temporada. De este mes, ¿no? Y pues le hicieron un evento porque ya viene también Monster Hunter Stories 2. Y pues básicamente contenido mensual para Rise. Entonces, no sé si quieres empezar tú, Javi, que no has hablado tanto. Y eso es raro, la neta. Primero, bueno, quiero ralentear porque estoy furioso con Monster Hunter Rise ahorita. ¿No estás feliz? Es que, no, 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 porque es como la heroína. Estoy feliz y enojado. Ajá. Porque acabo de revisar cuántas horas le he metido a ese juego. Ajá. Y son 90, 90 horas. Wow, es demasiado bien. Y soy rango 7. ¿7 qué? 7. 7, 7. Soy rango 7 y ahí ves gente con rango 99, rango 250 y tú, güey, qué feo. ¿Qué estás haciendo mal? Algo estoy así. ¿Soy pendejo? Chicos. Yo lo sé. Sí, Simón. Sí. Al chile. Pero mira, para tu tranquilidad. Estamos, pendejo. No. Es que sí, porque... A mí me pasó algo parecido con Hollow Knight, que estaba jugando y ese juego es larguísimo, larguísimo. Entonces, súper, empecé así bien motivada y jugaba horas, casi diario, horas y horas y horas. Y ya cuando ve el porcentaje, tiene el porcentaje en el play, llevaba como 3% y unas 25 horas, 30 horas jugadas. Ah, qué feo. No puede ser. Está súper laro. Entonces lo dejé en pausa, pero sí entiendo a mí. Entonces lo aventé por la ventana y lo quemé. Es que se siente feo. Se siente feo porque uno le mete amor, le mete corazón y dice, no, a huevo. Yo llegué a un punto y dije, a huevo, ya soy una pistola, la neta, ya soy una verga. Acto seguido, el día de ayer me conecté con mi camarada de cacerías, David. Dijimos, güey, vamos a chingarnos unos. No pudimos hacer ni una ambición porque nos estaban mate y mate y mate y mate. Y era como de, oh, no. Y luego, para colmo, que es mi mayor queja, es qué pedo con los japoneses y sus juegos de pesca. Juegos de pesca. Oh, no. No, así. Juego que hacen, juego al que le meten sección de pescar. Es que yo no me entiendo por qué lo hacen. O sea, en una parte para conseguir una armadura es como, ahora necesitas ir a pescar. Y es como de, no mames. O sea, llevo, igual me estaba metiendo como 10 horas Animal Crossing tratando de buscar un maldito pez. Todo pedorro para ir a mi evolución. En Pro Evolution Soccer hay una parte en donde pesca. ¿En serio? O sea, no, pero se quedaron con las ganas de hacerlo. En Parallel Three Houses hay toda una sección que ronda alrededor de la pesca. Javi, ¿cuándo nos vas a dar el top 10 de juegos que no son de pesca, que tienen pesca? Justa. Oye, ese es un excelente día. Oye, sería un juego de pesca. En un juego japonés y es como de, no, pues tenemos Animal Crossing. Sonic and Parallel Three Houses. Twilight Princess. Sonic and Parallel Three Houses. Ah, sí, con Froggy, ¿no? Ah, no mames. Es cierto. En Octami también tienes que pescar. Santa madre de Dios. ¡Qué horror! O sea, miren, Beast Spiracy, ok, ya entiendo, Japón, les gusta matar a una marina. ¡No hay miedo! ¡Háganlo! Es que... O tal vez es porque es una isla gigante. Y no hay otra cosa que hacer más que pescar. No sé, pues, o sea, tal vez, supongo. O porque la pesca es el modo de cacería que se ve menos dramática. Porque la cacería, la cacería de mamíferos se ve más aparatosa. Ok. Entonces la pesca nada más sacas al pez y ya es tú y yo. Ok, va, insisto. Yo estaba pescando en Animal Crossing y dije, ¿sabes qué? Estoy harto de la paz. Necesito media hora de violencia. Me metí y me dicen, ¿tienes ganas de pescar? ¿Por qué vas a pescar? Y luego, pa' colmo, me metí todas las guías y toda la gente, no, este está en el área 3 de rango bajo, ahí están. Y todos los tutoriales, hay pinche güey ahí, como 10 de esos pinches peces que yo necesitaba. Y hay uno, y miren, está bien fácil. Y yo ahí me tienes como pendejo dos horas. No sale ni uno, no mames. Y ahí me metí y todo. Y no apareció ni uno. En las dos horas que le invertí, o sea, me la pasé dos horas jugando un minijuego todo pedoro en mi juego de violencia contra monstruos. Pero con David, ¿no? Pero con David, ¿no? Amo ese juego. Amo ese juego. No, 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 no. Ahí estoy solito. David y yo luego hicimos una misión que es como que tienes que ir a un nido y robarle un huevito a uno de los monstruos. Y insisto otra vez, se oye chido el concepto porque dices, ah, pues tal vez me van a perseguir y me los voy a madrear. No, literalmente eres tú, tu personaje, pues es un huevo muy grande, es un gran huevo. Tu personaje se vuelve un inutilazo cuando trae el huevo en las manos. Y nada más va como cuando Link está cargando algo grande, así que está como, oh, oh. Y tú de, no mames, ¿qué pedo? Y tienes que cruzar todo el mapa para poder entregarlo de lado A a lado B. Y es como la peor, no sé qué onda, este juego es tan divertido y se les ocurrió. Si te tropiezas, se te rompe el huevo. Si te pegas, se te rompe el huevo. Si vuelas muy alto y caes mal, se te rompe el huevo. No, la verdad, verdad. Si corres mucho, se te rompe el huevo, sí. Fue muy divertido. Cuando te ponían a cuidar. Cuando te ponían a cuidar un huevito. Un huevito, sí. Un huevito, sí. Y los tenías que vestir. ¿Ustedes vestían a sus huevitos? Sí. El mío lo vestía. A mí nunca me tocó eso. Yo quería tener un huevo con la chava más guapa del salón y no. Mario tuvo un hijo huevo. ¿Quieres tener un huevo conmigo? Sí. No, eligió su mejor amiga. Yo sé de... ¿Quiénes eran? Las Tatú. La frutación de Mario dice, yo quería tener un huevo con esa chava. Esos pequeños traumas. Esos pequeños traumas que vives toda la vida. Volteo a ver ese huevo y digo, ¿por qué? Chinga, no. Yo no soy culero porque siempre había un güey que se dedicaba a romper los huevos de los demás. Ah, qué bueno. Literal y figurativamente. Exacto, como la vida real. Siempre, siempre es. Es mi momento biguan de, yo lo conozco, soy yo. Luego llegan y te dicen, di nueve marcas de cigarros, a ver chiflas. A ver culero. Es como, no, voy a reprobarlo, ese es culero. Y mi huevito estaba customizado de artudito. El mío era ricochet de mucha leche. A ver se te lo rompieron porque... ¿Por ñoño? ¿Qué es esa mamada, güey? Vamos a vestirme. Y el huevo le hizo... Ok. Ok, pero bueno, Monster Hunter. El mío tenía ojos. ¿Ojos? ¿Qué? ¿Quieres que le sea yo? Bueno, pues el directo se trató básicamente del nuevo juego que viene, de que va, del contenido de Monster Hunter Rise, se va a poder pasar algún tipo de cositas al Stories. Y el Stories está interesante porque, si bien se llama Monster Hunter, la dinámica es como todavía más Pokémon de lo que ya era el Monster Hunter base. Porque en este tienes que ir por... Tienes que ir a robar huevos, aquí sí, como mecánica base. Crias a tu huevito, sale un monstruo o un dragoncillo, lo entrenas, lo leveleas, peleas con él. O sea, eres tú con tu... Es como también un poco Digimon porque ahí no tienes tanta variedad como en Pokémon, pero sí vas como criando a tus monstruos. Y los combates son por turnos, la historia está más desarrollada. O sea, aquí sí hay una historia larga, por si se llama Stories. Y este... Creo que lo que vas a poder pasar de Rise son los trajecitos. Sí. ¿Y tiene esta mecánica rara? Me abruma mi lag verbal porque sí parece que estoy como en Canadá. Porque acabo de hablar, pausa y hablan ustedes. Ah, ya por fin este, ya por fin te diste cuenta. Ya lo vio, ya lo vio. No, ya lo llevo rato y es muy incómodo, pero apenas... Exacto, es que por eso es raro, por eso dije... ¿Dijiste algo? ¿No dijiste nada? Bueno, pero del juego sí se ve interesante. Tiene como estos momentos muy Pokémon, ¿eh? Muy Pokémon. Por ejemplo, aquí la mecánica como... Obviamente hay menos monstruos en el mundo de Monster Hunter que Pokémon. Es para meterle un poquito como de salecita al asunto. Tiene como esta mecánica de que puedes como hacer que... Los monstruos intercambien las habilidades entre sí. Y por estar así amplias el elemento JRPG del juego. Se ve interesante, pero pues no sé. O sea, yo personalmente ya estoy demasiado abrumado con Monster Hunter Rise. Como para decir, ahorita el siguiente juego que me quiero aventar es otro Monster Hunter, pero... Pero en historias chiquitas. Sí, en historias chiquitas. Entonces como que, no sé, o sea, está padre, está cool. Y es obvio que esos güeyes están muy emocionados por Monster Hunter Stories. Pero, pues no sé, yo... Chance después, en el futuro, me lo compraría. ¿Tú, David, a ti te interesó? Día uno, ya. Ya, ya de plano. Te compró los Amiibos, no es cierto. No quiere el juego, quiere los Amiibos. Sí, sí, pues también, también, además. Mario fue a arropar su huevo. Es, es, es un... Se dijo, ah, es que la corrió, ah, no manches, el huevo. Y lo fue a arropar. No mames, el huevo. Y regresa con las cascaritas porque ya lo cocinaron. Mamá, ¿te acuerdas del huevo que dejé cuidando aquí? ¡Híjole! Híjole, hijo, chamaco. ¿Te acuerdas del sándwich que te dije que me quedó increíble? De huevo, espinaca, este... Adiós. Pimientita. Adiós a Teofilito, güey. ¡Huevo, mijo! ¡Huevos, mijo! ¡Huevo, teofilo, señor! Teofilito, cariño. Creo que ya mejoró mi lag de audio, ¿no? No. Tantito. ¿No? Sí, 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 sí. Ah, no. Ah, no, espera, a ver. No, no. No, por un momento tuve una breve, una breve, este... Por un breve segundo. Sí. Y Mario, ah, sí, que Mario fue por sus alitas, es cierto. Son la hora de las alitas. Fue por sus alitas. Pero bueno, pues las alitas. Bueno, y tú, este... Bueno, entre todos los aquí presentes, Javi, Banana, ¿qué opinan de la saga Monster Hunter? ¿Saben algo? ¿Les interesa a Nel? Este... ¿Han visto algo oseal? ¿Tiene uno cerca con World? ¿Lo jugamos muy mal en Xenomenoide? No lo jugamos mal, lo jugamos diferente. Cuéntanos. Ajá. ¿Lo jugamos de una manera muy poco? Yo lo he instalado en Xenomenoide. Ah, miren, ya llegó. Ah, no, ya se fue. Ya se fue. Ah, se fue. Nos movió todos, ¿no? Se fue. Sí, nos movió todos, pero está bien. Ahorita... Ah, no. Ahí está, ya. Ya volvió así como de, oh, no. Oh, no. Ahora, ahora David es yo y yo soy Javi. Ya, ya, ya. Ya volvemos, ya volvemos. Ahí está, ya. Fue como último recurso, si no se repara... Funcionó, 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 sí. 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 ¡Uh! Ok, bueno, ¿Han nos decías, Javi? Ah, sí, que yo gracias a las Xenomenoidas decidí que ese juego no me iba a gustar. Ah, ok. Gracias, Xenomenoide. Muchas gracias. Xenomenoide ayudando a todos. ¿No te gustó de plano porque a mí no te gusta la violencia? ¿No te gustan los menús feos? No, no es por eso. Es más que nada porque no hay historia. O sea, más que nada es eso. O sea, me gusta mucho lo de explorar y que estén como los animalitos y, bueno, pretender que no los estás asesinando totalmente. Porque luego también ahí se ven y salen con sus bebecitos y estás ahí, ¿no? Eso está como medio feo, pero creo que me duele más que no tenga como una historia como... Pues sí, porque usualmente me gustan mucho los JRPGs porque tienen como la historia principal y como todas las... ¿Cómo se llaman? Los side quests. Ajá, y eso yo amo procrastinar, yo amo estar haciendo esas cosas, pero aquí es lo mismo por lo que entendí. O sea, como que haces lo mismo, diferentes misiones y así, pero como que no veo que haya un progreso, además de que tú subas lentamente del nivel. Entonces, por eso como que no me llama mucho. Pero igual le podría dar una oportunidad para ver si me captura. Ok, muy bien. Buena explicación. El genocidio está bien siempre y cuando haya una buena historia. Es lo que iba a decir, dice, a Abby no le importa el genocidio mientras esté bien explicado y hay un porqué. Mientras sea interesante el genocidio. Debo admitir que eso sí es algo que sí sientes eventualmente. O sea, sí hay como un pequeño lore de Monster Hunter y apenas aparentemente nos soltaron el resto de la historia hace unos días. Que ahorita también nos gustaría ver un poco de eso, pero o sea, sí siento que para un mundo tan impresionante y tan diferente como es el de Monster Hunter, pues yo creo que sí le pudieron poner una que otra cinemática, un poquito más de historia. Y aquí, bueno, obviamente para eso está Stories. Entonces supongo que es como su excusa de, no, es que aquí, este, aquí tú vienes a matar monstruos y allá vas a ver como nuestro mundo. Pero, pues sí, yo también sí lo siento ahí como que, como que me dieron. Sobre todo porque el modo historia está medio oculto porque, como que cuando juegas Monster Hunter hay una parte que es como jugar solo, que ese es como el tutorial. Pero no sabes que es el tutorial, según tú pasaste el tutorial, acabas toda esa historia y es cuando dicen, ahora sí empieza el juego de verdad. Entonces el resto de la historia está en otra sección y luego te la van a ir. Y es raro que de repente te pongan el resto de la historia en un modo online multijugador. Sí, justo. Ok. Porque sigue habiendo. Siga habiendo, y muchas veces la narrativa viene arrastrándose ya también de otros juegos como con cosas de, es que tal monstruo es como el archinémigo de este. Y entonces el easter egg es que cuando esos dos monstruos se encuentran en el mismo, en la misma misión de cacería, se parten la madre con una animación especial. Este, o de que tal, ahorita con el, con el update que va a haber, que va a llegar un monstruo que es un jet espacial mecánico con lásers. Que, este, creo que ese, a ese monstruo lo, lo vienen, este, jalando de Monster Hunter World, me parece, si no es que uno anterior. No, creo que es Generations. Creo que hay muchas versiones. Ajá. Bueno, pero se supone que es eso. De repente los que son más fans vieron, supongo que vieron esa noticia como de, ay no mames, este, Juanito del Monster Hunter Generations, wow. Va a salir Meca Godzilla. Nosotros que somos, que somos nuevos fans, pues sí fue como de, wow, ve nomás ese jet asesino. Ve nomás ese maquinón que traes. Sí. Pero pues obviamente con el, con el, este, con la popularidad que está arrastrando en Occidente. Pues no dudo que de repente ya sea como de que en el futuro veas que en la portada sale uno que ya es muy popular y te vayas yendo por ahí. Muy Pokémon, o sea, yo, yo sí siento que la vibra es muy Pokémon, pero más salvaje. Ok. Más salvaje, más real, dice, más crudo. Sí. Aburrido a, no es cierto. Más aburrido a Vitofi, acaba de, acaba de ganarse la enemistad de todos los fans de. Los, los únicos dos que somos David y yo. David y yo estamos súper emocionados, pero no podemos contagiarles nuestra emoción, güey. Es como de, no, nadie, nadie que nos escuche les gusta. Ok. No es cierto. Alan, si nos escucharon. Alan acaba de dar de suscribirse. No, 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 la verdad es que sí está, sí, sí está muy cool. Nada más que ahorita justamente estaba pensando algo y quiero saber su opinión, porque por ejemplo, justamente con la nueva actualización de Monster Hunter, trajeron un par de nuevos monstruos y trajeron aparentemente la última parte de la historia. Ahora, aquí lo que me saca de onda es como esta última tendencia que han tenido algunos juegos, como de darte la, el juego en pedacitos. La verdad no sé ustedes qué opinen de ese tipo de cosas. O sea, hay casos que son como muy, o sea, hay casos que son como manchados, como por ejemplo Pokémon, que es obvio que las expansiones eran parte, estaban pensadas para el juego, pero dijeron, meh, mejor se los vendemos en un DLC, que esa es una versión muy manchada. Sí, de hecho, ¿cómo podemos sangrarlos más? Sí, tenemos otros ejemplos como que ya son menos manchados, como Animal Crossing New Horizons, que no todo el contenido está desde el juego base. O sea, el juego, a lo largo de su primer año de vida, porque creo que ya no hemos visto ninguna actualización de Animal Crossing en un buen rato, fue como, ah, y ahora va a entrar esta nueva gente. Sí, justo desde marzo ya no ha habido como nada nuevo, se están repitiendo los eventos de feriados y todo eso. Entonces, a mí, por un lado, bueno, y tenemos el caso más reciente que es este de Monster Hunter, que te van soltando la historia, pero como en cachos, como al principio tienes este cacho del juego, luego gratis en un mes sacamos este otro cacho y un mes después sacamos este otro cacho del juego. No sé ustedes qué opinan, porque, por un lado, yo digo que hay, yo creo que hay dos caras de la misma moneda. Por un lado, es como la compañía debió haberlo hecho así desde el principio y no lo quiso, como yo creo que fue el caso de Pokémon. Ok. Y desde el otro lado es, la compañía ya sabe que el juego está incompleto, pero la está sentando, lo está soltando en cachos porque así aumentas la experiencia del juego. O sea, como un ejemplo, yo creo que Animal Crossing no habría durado tanto tiempo si te hubieran soltado todo de base. O sea, el hecho de que estuvieran viendo actualizaciones, ahí va a llegar este mono o ahora van a llegar estas personas, como que fue como, ok, voy a regresar al juego para checar qué onda. Y en el caso de Monster Hunter fue un alivio porque, por ejemplo, yo creo que a David y yo no, porque somos mancos y apenas estamos en el rango 7, pero a mucha gente como que le dio tiempo de, me hago muy bueno en el primer mes del juego y ya literalmente me acabo todo. Luego vuelven a sacar mucho más en el segundo mes y es como, ah, ok, ya tengo tiempo para seguir entrenando, entrenando. Y justamente les dan chance de farmear cosas para hacer su armadura ideal y pues seguir incluso subiendo ya o ayudando gente. O sea, ya haciendo otro, como reconstruyendo el juego a su placer. ¿Y ese contenido extra que llegó a Monster Hunter cuesta? ¿O cómo es? O sea, ¿fue actualización gratis? Fue actualización gratis. Va a ser, va a ser. No, ya salió, ya llegó. Ah, ya llegó. Bueno, para la fecha en lo que están viendo esto ya llegó. Sí, sí, claro. Ok, sí, sí tienen razón porque oye, es lunes, recuerden que hay lunes, por eso hay luz atrás de todos nosotros. No, pero llegó el miércoles pasado. El lunes de la mañana. No, el Dino Jet, el Dino Jet todavía no. Sí, ya está, güey. Ah, entonces sí. Sí, exacto, sí, ustedes no van a casa, vayan a ver. De esa cosa. ¿Te llama o también? Sí, para nada, ¿sí de qué? Pues visual me habla. Pero no soy muy fan de ese tipo de juegos. ¿De RPG? De esas plataformas. Como Avis, ajá. Como Avis, me gustan más los juegos con historia. Entonces, pues no sé si lo jugaría. Tal vez, tal vez, si me metiera a investigar un poquito más, le daría una oportunidad. Pero no así de buenas a primeras, creo que no. Prefiero otro tipo de juegos. Te digo, porque es que yo no sé si el Monster Hunter World tiene historia. Igual la tiene, pero no. No, todos los Monster Hunter son iguales. Es como de, hay monstruos, tenemos que matarlos. Hay una amenaza de un monstruo más grande y feo, que hay que ir matando chiquitos para ir haciéndose poderoso y después ir a matar a aquel. Como el video que nos pasó Mario, de este, te vistes con los monstruos y cosas así. Y ya. Se supone que Monster Hunter Stories es la iniciativa de la franquicia Monster Hunter por darte un juego con una historia más profunda. Que, que está bien que lo hayan dividido, porque honestamente el juego base, que nada más es de cacería y una historia sencilla de protege a tu pueblo, está muy bien. Porque si así, solamente con cacería es un juego infinito, ahora imagínate si le metes historia a eso. No, no acaba. O sea, sería tu único juego del año. Ok, pues sí, pues sí, tienes razón. Y bueno, no sé, en este aspecto creo que te vayan soltando por cacho las cositas. Este, pues, no sé si es tan bueno o malo. Porque no me ha tocado un juego como tal que yo espero que yo estoy jugando que me esté... Crash Team Racing. Pero es que hay diferente, porque ahí solamente me están dando una actualización de algo. Pero, por ejemplo, Resident Evil, el Revelation, se fueron soltando capítulos, ¿no, Mario? ¿O cómo era? Ajá, episodios. O sea, yo siento que esa dinámica de que te van soltando capítulos o de juegos, tendría que estar crucificada el por qué te lo van soltando así. O sea, no lo sé. No sé, se me haría interesante. O sea, se me haría interesante que cada vez, cada mes, me dieran como una historia, ¿no? Porque siento que es muy diferente a que me den como un pedacito de juego con historia a, pues, no sé, como en Crash, ¿no? Pongamos, por ejemplo, Crash, que es un DLC cada mes. No sé, siento que son dos cosas muy diferentes. Incluso dentro de ese contenido siento que es muy diferente el uno del otro. Porque el otro son como cositas estéticas que no afectan en nada. Y está el que te suelta en un cacho de historia donde sí afecta la trama y te van soltando más contenido. Ahí, bueno, yo lo veo así como que son dos cosas, tal vez iguales, pero diferentes. Entonces, nunca me ha tocado un juego. Son como más bien modos de consumir, ¿no? Como las diferentes formas de consumir un algo. Y, pues, yo creo que también ahí depende del público, ¿no? Sí, porque últimamente está funcionando. O sea, por ejemplo, de Mandalorian funcionó. De The Wild and Sword funcionó que te soltaran por capítulos otra vez. O sea, cada semana te soltaran un nuevo capítulo porque tú querías seguir viendo qué pasaba. Este, funcionó. No sé si estaría interesante ver en un juego, de verdad, qué pasaría si te sueltan la mitad del juego y después mensualmente te van soltando otro capítulo o cada semana te van soltando algo. Que tal vez cada semana sería, creo que demasiado. Tal vez un mes cada mes. Un pedacito de la historia. No sé, estaría interesante, pero no sé si algún juego ya lo ha hecho o lo vaya a hacer. Me acuerdo que había pasado algo con Resident Revelation. Algo así. No sé, es que no sé si Mario, Mario se que mal lo ha jugado. Yo no he jugado el 2. No sé si Mario no me está escuchando. No sé si Mario, por favor, Mario, donde quiera que estés y me estás escuchando. Dios, sálvame. Es que me acuerdo que Resident Evil, el Revelation 2, me acuerdo que era en partes. No sé, a ver, Mario, explícame. Pues sí, el juego estaba básicamente hecho así. O sea, eran cuatro episodios larguísimos. O sea, básicamente son como ocho niveles nada más. Pero salieran, no creo que cada mes. Creo que sí se tardaban un ratito más. Pero sí, así lo hacían. Y lo trabajaban como en una serie. O sea, empezabas el capítulo y te decían previamente Resident Evil, Revelation 2. Ah, qué chido. Pero eso fue cuando... ¿Y te los vendían aparte o cómo funcionó? No, pues te compraba. O sea, podías irlos comprando periódicamente. Cada episodio le costaba como doscientos pesos. O sea, si quería hacerlo viviendo al momento. Y ya eventualmente, cuando ya salieron los cuatro episodios, pues ya sacaron la versión física. Que ya fue todos los episodios juntos, más o no sé. Ok. Chale, con razón a esa etapa se le conoce como la etapa oscura de Capcom. Pero fíjate que está bastante raro eso. Es que es raro, porque el Revelation 2 está chido. Pero no lo he vuelto a hacer. Ajá. No, no sé. Es que fue rara, ¿no? Como esa decisión, pero estuvo interesante. Además, el Revelations 1 salió primero en 3DS. Así de raro estaba el asunto. Sí. Es que... Pues sí, insisto. No sé si está extraño la manera en la que... En la que... Yo creo que eso funciona siempre y cuando le sirva la narrativa de tu juego, ¿no? O sea, yo creo que, por ejemplo, insisto. Animal Crossing funciona mucho porque es un juego que... Que se basa en que tú le metas muchas horas. Y que estés mucho tiempo en ese juego. O sea, es la mecánica del juego. Entonces, mientras ellos logren, aunque sea, alargar ese periodo de vida de esa manera, pues yo creo que ahí a ellos sí les funcionaba. En el caso, por ejemplo, de lo que están diciendo de Revelations, pues sí se me hace interesante. O sea, a mí sí me gusta la idea de un juego. O sea, ellos le están apostando a que te atrape la historia. Pero seguramente el problema que ellos tuvieron es que un chingo de razas se compró el primer capítulo. Se les olvidó. Y ya no volvieron a comprar el 2, el 3. De hecho, regalaron el primer capítulo. Ah, eso es... Ah, a ver. Se regalaron el primer episodio. Y... ¿Cómo la droga? A mí lo que me pasó más bien fue que jugué el primer episodio y no me atrapó. Entonces, no lo jugué. No lo jugué hasta... Porque ya había comprado el juego, pero no jugué más allá del primer episodio. Porque era muy largo, muy, muy largo. Y ya hasta que después dije, bueno, ya le voy a dar una oportunidad. Y no, me di super fan del juego. Aunque tuvieras que apuntar en algunas partes. Apuntar, porque Banana ya lo jugó. También Banana ya... Banana ya sabe. Ya sé apuntar con el dedo, a mí. ¡Eso! Apuntar con el dedo. Ahora vamos a dar un salto, un salto rápido al siguiente tema. Ajá. Bien. Porque también hubo en ese mismo día el directo del erizo favorito de Xenomenoide. Sí, sí, sí. Que cumple sus 30 añitos. Es un chamaco. Este... Sí, ese. Ese señor. Sonic, Sonic. Que hizo su evento de... Es uno previo, ¿no, Mario? Es previo a algo más grande que se viene. O este era el grande. ¿Eso anunció? ¿Es como poner su folleto? Es la primera vez que hicieron el Sonic Central. Nunca hubo dicho. Entonces, fue algo nuevo. Lo que vi es que agarraron mucho de Nintendo Direct. ¿Qué les pasa? Que bueno, ya son todos. O sea, es muy difícil que hagan un directo así y que no se vea como Nintendo porque pues Nintendo fue el primero que lo hizo. E incluso hay más eventos que han hecho cosas así. Pero a lo que me refiero es que este digamos... No sé, las cortilillas se sentían... Por un momento sentí que estaba viendo Nintendo Direct porque eran... La música. ¿Y qué pasan a un chino? Estaba esperando a que saliera Miyamoto diciendo que Sonic se iba a juntar con Mario. Iban a vivir juntos, son compas. Se van a mudar al mismo depa. Hasta el timing cómico, ¿no? No sé si quieras... Hablarnos de eso. No sé si quiera Mario contarnos como de los highlights del evento. Bueno, obviamente no quiere, pero debe. Lo dice su contrato. Y pues ya vamos opinando en el viaje. Ah, mira, anotó cosas. Bueno, primero este... Eso es el canal de Sonic. Es Sonic, Sonic, Sonic. Es como... Chicos, no venía preparado. Sí, mira. Sí, entonces el primero dice... No venía preparado, pero bueno, aquí tengo mis notas. Muy bien. Bien hecho. Ah, no, ánchese. Muy rifado, Mario. Vas. Anunciaron colaboraciones con otros juegos de Sega. Y creo que también, no sé, como el Olympic Games. ¿No, Mario y Sonic en los juegos? Eso está hermoso. Amé esa colaboración. Me ve como de... Es un señor en botarga. De hecho, un momento cuando... Pero se ve tan bien, güey. Que por un momento cuando vi el señor en botarga, creí que en verdad había una persona en botarga. Y que estaba... Y que estaba como de... Sonic va a estar en las Olimpiadas. Como un vuelo, vamos a disfrutar de las Olimpiadas del 2021. Ah, no, no. No, de... El plan original. Es bello. Ya. Bueno, se ve. Se ve interesante. Para contexto con Banana y Adi, es el juego de las Olimpiadas de 2020 que nunca pasó. Pero, este, ahí va a haber una colaboración donde tu personaje puede ser Sonic. Pero es un señor con una botarga. O sea, literal es una botarga. Se le ven las costuras y todo. Y así haciendo los deportes y demás. Órale. ¿En las Olimpiadas te permitirán disfrazarte? ¿O es un relajamentario que... Obvio, sí. Sí, sí puedes. No, ¿cómo crees? No. Porque es canon. Porque es canon. Bueno, el siguiente es este... Ajá. Ah, bueno. Según yo tengo entendido, te puedes vestir como tú quieras. Ajá. Es que ese es el punto. Pero es desventaja. O sea, porque hay trajes que están hechos para que seas muy bueno en un deporte. Pero, si aptas... Quieres, quiere... Si ama a Sonic y te mandas a hacer un disfraz de Sonic específicamente para correr, güey. Igual podría... Podría calar. O sea, sería legal, ¿no? Solamente. Sí. Pero estaría muy cabrón. Estaría muy cabrón. ¿Qué más, Mario? ¿Qué más? Va a salir también en un juego que se llama Two Point. Hospital, donde parece ser que manejas un hospital. Y también un señor en botarga. Ajá. 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 Uf. Señores en botarga, hermoso. Al parecer, eso es de... Señores en botarga, The Game. Solo quiero señalar que... Yo también me emocionaba. Bueno, ya que ya que supe, pero no me había enterado. Dije, ah, qué padre. Yo creo que van a anunciar muchos juegos de Sonic. Y supongo que si yo pensaba eso, Mario estaba hypeadísimo. Entonces me imagino que los primeros minutos viendo... Pero ¿cómo te sentiste? Mario ya no espera nada. Ya no espera nada de la vida. Ya no espero nada de Mario. Ni de Sonic. Ni de Sonic. Bueno, pero yo, insisto, ¿no? O sea, debía haber sentido que todo el principio era como... No, pues vamos a hacer colaboración con Shenmue y con esto y con esto. ¿Entonces no va a haber juegos? A ver, ¿ya acabé? ¿No? Sí, sí, sí. Estaba diciendo que era el juego de Grey's Anatomy, ¿no? Ajá. ¿En Grey's Anatomy? Donde el presidente es... Creo que es multiplayer y estaría chido jugarlo. Uf, estaría bueno. Ok. En donde te enamoras del señor embotarga. Mario tiene que ser el señor embotarga, güey. Por favor. O el que se enamora del señor embotarga. No. Ah, podría ser. Luego va a salir también Lost Judgment, que es como un estilo... ¿Cómo se llama este? Javito has de saber. En donde... El de Sega. Que fue muy popular. Es como un mundo abierto, de acción. ¿Sonic? Ay, este... No, no es Sonic. De personas reales. ¿De personas reales? De... Es tipo anime, ¿no? Tiene la clínica. Sí, sí, sí. Ah, se me olvidó. Pero sí es muy popular. ¿Es Shin Megami? ¿Es Shinsei? No, 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 no. Ese es de Atlus. Pero como sea, es como de su estilo. Ah, Mario. Shenmue. Ese sí es de Sega. Creo que ese es de Shenmue. Sí. ¿Es Shenmue? Creo que sí. No, no, no. Bueno, como sea, es como de su estilo. Es como de su estilo. Ajá. Se ve así, la estética también igual. Y van a poner todo un juego en el juego. Y el juego es Sonic Fighters, que salió para Arcadia. Está para Xbox 360 también. Ok. Y Xbox One. Muy bien. Bueno, supongo. Entonces vas a poder... Vas a estar en el juego, este de como estilo Grand Theft Auto. Vas a entrar a la Arcadia y ahí va a estar Sonic Fighters. Para que te lo puedas jugar todo. Ah, no más. Perfecto. Qué meta. Qué meta. Qué meta. Muy raro. Pero chido. Se respete. Está chido esa idea. Después, este... Ya en temas fuertes. Se confirmó el rumor. Todos los rumores. O sea, no va a ser. Que fue el Sonic Colors Ultimate. Que es básicamente Sonic Colors HD. Para las nuevas generaciones. Ah, ok. Que la verdad ahí sí me emocioné. Porque de todos los... Bueno, de la mayoría de los juegos que ha jugado Mario en el canal. Es de los que más me han... Llamado. Llamado. Pero pues si conseguirlo en el Wii. Pues ya está más complicado. Y pues ya si te lo van a poner así casi peladito y en la boca. Pues cómo le dices que no. Dice más... Resbala más rápido, ¿no? Y todo. Sí. ¿Te acuerdas, Banana, de este juego? Este fue el que dijiste. Ah, se ve bien bonito de todo. De Sonic. Que se veían así. Sí. Ese es el que van a pasar a... Va a ser para todas las consolas Mario. No podía salir de un hoyo. Ah, sí. Va a salir para todas las consolas. Pero todas. Play 4, Play 5, Series X, Xbox One y Switch. Ah, mira qué rico. Pues igual... Ese sí me gustó, ¿eh? Igual y sí lo pensaría dar para Play 4, ¿eh? No sería la mala idea. Lo quiero en... ¿Eh? ¿Banana? ¿Qué? Lo quiero en... En Play. Juego. Ahí está. ¿Ya ves? Ahí está. Sonic Colors es de los más bonitos. Todo el roster... Ahora... Sonic Colors. Ahora este... Ah, y además lo más chido es de que parece que... Bueno, ahorita voy, ahorita voy. Bueno, no va a ser un remake. Y como Crash y todo eso. Va a ser solo un remaster. Eso solo lo van a pulir a HD. Entonces, este... Pues se ve... Sí, muy igual. Y no creo que agregue nada extra. Pero a mí me gustaría una batalla final usando a Super Sonic. Pero... No creo, ¿eh? Creo que solo va a ser así como... Ahí está más bonito. Ok. No, Roger. No me des esperanzas, dice Mario. Lo que les iba a decir es que... Iba a salir en una edición gordita. ¿Edición gordita? Iba a salir en una edición gordita. Pero trae un llaverín de Sonic Bebé. Que según yo, son todos los... Este... Los cositos del cine que no se vendieron por la pandemia. Y ya se van a poner ahí en la edición especial. Porque es porque te ponen al Sonic Bebé de la película en un juego donde no sale Sonic de la película. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí, sale! ¡Oh, sí, sale! Pero si sale, saldría solo Sonic Bebé. Es un skin, güey. Para Sonic. Hicieron mucho hincapié en Sonic Bebé. Sería increíble si saliera. Reutilizando merchandising para... Y pues ya. Como una skin. En lo menos ya tiene preventa de eso. Ojalá tengan una skin del... Sale este año, ¿no, Mario? Sí, sale en septiembre de este año. Ah, mira, qué chido. Ojalá tuvieran una skin del diseño original de Sonic la película, ¿no? Ah, ¿te imaginas? ¿Qué pasa? Esa cosa se quemó. Y lo peor es que... Ah, decía, hay gente que sí le gusta este diseño. Hay gente que sí le gusta ese diseño. Ah, a nadie le gusta. Sí, yo conozco como tres o cuatro personas que dijeron, ¡Ah, está bien chido Sonic! Dije, ¿en serio? Se ve horrible. ¡Ah, es un chango! Yo conocí dos, tres personas que sí les gustaba, ya no les hablo. Y ya no existen más de eso. Pero bueno, entonces, a ver, ¿qué más, Mario? Con ese juego también se viene una pequeña serie de, no sé, unos cuatro o cinco capítulos en YouTube, que se llama Sonic the Rise of the Wisps. Y se ve bonita. Y pues va a ser la primera animación de esas cortitas con la voz... Reader Breaks Me, no sé, un pequeño susto, se iba a seguir siendo la voz de Sonic. Después de diez años, ya lo habían corrido. Y después le dije, gracias al amor de la comunidad. Ah, senomenoide. Que hizo un video... Amenazas de muerte de la comunidad. No, 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 no. Estaban en Sega of America y estaban diciendo, no, güey, mira, nadie le importa a este vato. No, 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 si hay fans, mira, te juro. Busca un video del canal más chingón que encuentres. Y encontraron el video donde Mario nos da todo un discurso de amor, de lágrimas. Donde se le cae el corazón de cómo le impactó la noticia de que lo había dejado. Así que, ¿cómo se llama el chavo otra vez? ¿Nos repite su nombre, Mario? Roger Craig. Sí, Roger. Roger, Steven Weber, Mayensen, la neta, güey, le debes tu chamba a este cabrón. No es por mal pedo, yo que tú... ¿Cómo se llama tu amiguito? ¿Cómo se llama tu amiguito, hijo? Es tu deber moral, mandarle un saludo y un gotta go fast a nuestro amigo Mario. Con la voz de Sony. Él te salvó la chamba. Sí, exacto. Es bolito. Porque Roger Craig levantó una rosa y dijo, ah, chinga, ahí está Rosa. ¿Y está Rosa? Pero... Mario fue un fan tóxico que les mandó amenazas de muerte a todos los de... A los directivos de Sega of America. Pero se me hace curioso, o sea, ¿por qué primero lo corrieron? O sea, no es por nada... Yo amo Roger Craig, pero la comunidad de Sonic sé que no es su voz favorita. O sea, sé que por lo mismo de que le mete sarcasmo y todo eso, como que no les ha gustado mucho la interpretación que ha hecho de Sonic. Y de los tres actores más famosos de la voz, este... Él es el del que menos se habla. Incluso M.O.M.I., que es la... Como una fan que llevó al extremo todo lo de Sonic. Este... No, no se lleva con Roger Craig. Entonces me da mucha curiosidad. ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo es que lo salvaron? ¿Cómo lo salvaron? Entonces, está chido. A mí me encantó su voz. Entonces, lo vamos a ver en Sonic Colors Rise of the Wisps y los siguientes juegos de Sonic que salgan. Ok. Es un yay, supongo. Para Mario, pero para los otros fans que no. No sé la opinión. A todos los que no les gustaba, Mario... Ya saben, aquí no odiar. Yo qué hago. Todos los demás. Pero Mario está feliz, así que Mario puede hacer su bailecito. El Scar. El bailecito de los premios de... De ahí hasta anunciaron un poquito más de Sonic Prime. Solamente nos mostró un dibujito del Dr. Ejme. Que está... Bueno, de su logo. Yo esa parte no la entendí, Mario. ¿Qué es Sonic Prime? Es una serie. Esa sí es una serie. Es una plataforma de... Es una plataforma de streaming. Es una plataforma de streaming donde vas a ver todas sus series favoritas. Y vas a poder ver las cinemáticas de tus juegos favoritas. Exacto. Y ahí es donde metimos al sponsor de este canal. Todo por 200 pesos al mes. No, no, no. Sonic Prime. Ahora no esponsa. Sonic por Aimo. ¿Listo? Y ya pagamos el sponsor. Bien. No, es una serie. Esa sí es una serie que va a salir para Netflix el siguiente año. Ajá. Pero no se sabe absolutamente nada de ella. No sé siquiera si Rayo Crickson vaya a hacer la voz. No sé si... De qué se van a tratar. No sé... No sabemos ni siquiera cómo se va a ver el diseño de Sonic. Porque después lo cambian como se les va a entender. Como lo hicieron con Mega Man en el... En este... No sé si lo viste en ese último dibujo. Este... 3D que hicieron. En ese anime que hicieron. Ah, el de... Sí, sí, ya sé cuál. Ah, no sé. Es raro, sí. Sí, lo hicieron rarito. Entonces, no sabemos. Que hasta vendieron juguetes y cosas. Sí, no sé cómo te dieron a vender juguetes de esa chingadera, la neta. Pero bueno, ni modo. Alguien trabajó en eso. Y tiene que saber que fue una chingadera. Así que te espero que estás viendo eso, güey. ¿Qué pasó por tu mente? Exacto. ¿Le tienes amor a Mega Man? No sabes lo que haces. Sabes del internet de las cosas. No sabes nada. Ya, vete la chinga. Tuvo 50 y tantos capítulos y me los eché todos. ¿Los de Mega Man? Ajá. ¡Cachito! Mario, ¿por qué te has visto? No sé qué me sorprende más. Si vio la serie esa de Mega Man. O que neta sí Mario lo ve todo. Mario es Dios. Es omnipresente. Sí, exacto. De hecho, ahorita estoy viendo este... Ahorita mismo, en este momento. No original, sí. Y con la nada al mismo tiempo. Me atrasalo con esto. Wow, ¿eh? Por eso los ojos así. De las pocas... Como el meme de Bob Esponja que tiene los dos ojos así. Ándale, sí, que se le va así. Nada para cerrar ese punto. Las mejores series de Mega Man han sido Mega Man Battle Network. Esa es de las mejores series de Mega Man que han habido. Está chido. Ay, sí. Está chido. Sí, exacto. Uf, sí. Es que mira esos glúteos cuando pelea Mega Man. Pero, este... No estaba tan mal, pero... Y luego salía un personaje que decía... Ah, mira, sí lo conozco. Salía el de Yellow del primer Mega Man. Y se enamoraba de Robin. Se enamoraba de... Bueno, eso es Kahn. Pero los voy a regresar un poco al... Los voy a regresar un poco al tema. Sonic Prime va a ser como... De nuevo, una serie en 3D. No sabemos el diseño. No sabemos de qué se va a portar. Y no sabemos nada más que va a salir en 2022. Y el logo de... Bien hecho. Es lo que hay que vender. Nada. De ahí va a salir Sonic Origins. Que es solamente los clásicos de Sonic. De las primeras consolas. Para... Pero ahora como esta versión que hizo... El brother de Sonic Mania. O algo así me parece. Por ahí escuché. Entonces se ven un poco. No, este... Ya son full screen. Ajá. 4K y todo el pedo. Y este... Y se ven. Se ven bien. Tío. Ya hemos tenido muchos ports de esos. Entonces vamos a ver qué hacen. Para que se vea un poco diferente. O se sienta un poco diferente. Pixeles que te pueden cortar. Le mandan un filtro de belleza, güey. Un filtro de desenfoque. Y listo. Es que no me acuerdo cuándo sale. Si en 2022 o algo así. Pero va a estar bueno. Espero que metan más cosas. Porque ya tengo muchos ports de esos. O sea, los he jugado mil veces. Y odio a Knuckles. Y por último anunciaron. Si no nos creen. Vayan a ver el video de... El brinca, güey. Play de Mario. De Sonic & Knuckles. Donde pasa media hora. Media hora insultando a Knuckles. Pero no poder brincar. No es su culpa. No es su culpa tener dos rodillas izquierdas. Y luego, ¿qué siguió Mario? Bueno, que también anunciaron toda la meta. Ah, sí. Anunciaron toda la merch que va a haber. A ver, David. Juguetitos de Sonic. Qué libro de arte de Sonic del 30 aniversario. Eso estaría bueno tenerlo. Jollería de rapero. Con las caras de Sonic. Jollería de rapero. Jollería de rapero. Sí. Sí, iba a ver que ya es de rapero. Mario debería tenerlo cuando jugara. Sería de huevos. Y creo que ya, bueno, es lo que me acuerdo ahorita. Electrodomésticos, ¿no? Seguramente van a ver. Ah, no. Las monedas. Las onzas de plata libertad. La va a notar Mario ahí. Quiero una. La moneda del... Del bicentenario. Ajá. La verdadera Bitcoin. Ajá. También anunciaron cosas para los juegos móviles que les está yendo bastante bien. Creo que tienen una buena... Aparentemente les está yendo tan bien que le van a meter contenido a tres juegos que yo ni sabía que existían. Sonic Dash metieron a estos piratitas que ya tengo yo. Sí, Sonic Pirata. Sí, Shadow Pirata. Ah, mira. Se ven chidos, ¿eh? Se ven chidos. Y mira, aquí sale... ¿Y quién sabe por qué sale? Este... ¿Dónde salen los de Kitty aquí? Ah, no mames. Es Melody, güey. Es Melody. ¡Qué kawaii! Mira, con los crossovers, ¿eh? Uf, este... ¿Por qué que lo quise ese crossover con todo mundo? Metieron esos. Y en este otro que se llama Sonic Crash, amigos, que por favor, los canines, sería increíble que lo jugaran. Sonic Forces, perdón, Sonic Forces, este... Que es como tu clásico, como el que salió de Crash, que ya sabes que te mueves izquierda, derecha, tu clásico, pero compites contra otras tres personas, güey. Entonces es competitivo, esto está bastante interesante. Y sale en un buen de personajes, lo voy a mostrar a uno a ser que le va a gustar. Es este Vector Roquero, güey. Ah, mira, mira. Sí, 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 mira, mira. Está bien guapo ese güey, ¿eh? Me costó un buen de trabajo, por favor. Este... Lo van a sacar para este juego, van a sacar a Super Sonic. Y yo decía, ¿por qué no está Super Sonic? Ya lo van a sacar. Escucharon a Mario. Y va a haber un modo para que puedas jugar con tus amigos, o sea, porque quieres solamente con gente random, pero ya van a sacar un modo para que puedas conectarte con tus amigos y jugar. Ya. Aprende, Nintendo, aprende. El siguiente Xenolive, Sonic Forces. Uf, Sonic Forces. Paro, por favor. Pues creo que podríamos streamear la pantalla del celular de los cuatro, ¿no? Y que se vieran así. Eso estaría en la broma. Pues está fácil. Así como streameo la pantalla de mi tablet, lo bajo en la tablet y podríamos jugarlo. Ajá. Sin ningún problema. Para que juegas con Vector. Y también van a sacar a... ¡Ah! Que el lobo de Sonic por fin regresa. Yo también sé por qué. ¿El de Unleash? Sí, Sonic Warhawk. ¿Por qué no sale en Sonic Forces? Debería salir. Aquí salen todos los personajes. Y está ese güey. Y, ah, ya lo sale. Y ya eso fue todo de... Y ya por último... Sí, ¿no? Eso es lo último de hoy. ¿Sí? No sé. Sí, supongo. Por fin nos dieron el teaser. El teaser del siguiente juego. Sonic. No tiene nombre. No tiene título. No tiene... Eso es lo bueno. No nos vendieron un logo. Ajá. Nos dieron Sonic corriendo en la pladera. Que la pladera se ve increíble. Ajá. Y solamente sale corriendo y hace una supervelocidad. Y eso es todo tu teaser. No es como Groverwal que nos dio un logo. Sí. Ahí sí mismo sale erizo, Corros. Y la voz que hace la de Kratos. Y una musiquita, mamalona. Y ya. Nos vendieron espejitos y humo. Entonces... Y se oyó nada más de música. Y se va a salir para 2022. Y decía que para el 2022. Ajá. Y va a salir para Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 4, PlayStation 5. Y ya. No, no. No lo acuerdo. Para PlayStation 4 va a salir todavía. Mira, todavía apuestan todavía. Es que todavía se apuesta por... Porque esta generación no se va, la neta. Sí. Sí, sí, sí. Yo, yo... Se resiste a morir. Uf. Yo espero que sea así durante todo un año más. El Switch que literal... El Switch literal se empujó en el cadáver del Wii U. Fue como de... Yo ni te conozco. Dice, ya se fue. Qué bueno. Porque yo la única razón... Ahora quería preguntarle... La única razón. Es que yo voy a cambiar mucho de tema. Este... La única razón por la que... Digo, qué bueno que no salió sola, exclusivamente para Xbox Series X y Play 5. Porque pudieron haberlo hecho, como lo hicieron en el 2006 con su 360. Ajá. Y qué bueno, porque la única razón por la que ya me iba a comprar uno era si salía Sonic exclusivo para esas dos consolas. Así que se salvaste. Así que la cagaron porque ya iban a vender una consola más y ya perdieron. Perdieron el dinero de Mario, ni modo. Yo estaba en nada de comprar el 360. Si Sonic salía exclusivo para el 360. ¿Cómo la salió? Mario ya estaba abanicando sus billetes en la cara de los señores de Xbox Series X. Ya se les salía el dinero. Yo estaba así, ya más de vez esperando que dijeran. Y tú dices, ah, ¿no? Y la guardo, la guardo. Pero vi a Xbox One y dije, ah, yo tengo ese. Yo tengo ese. Yo tengo ese. Muy bien, ok. Entonces, David, a ver, dinos. Ahora le iba a preguntar a las invitadas que si han jugado Sonic. Que yo sé que a este, Abby sí. Y cuáles han sido. Y su experiencia. El favorito, el menos favorito. Abby. Por fin. Ay, yo no. Pues yo llegué a jugar el Sonic Adventure algo. No sé si era el 2, no me acuerdo. Ajá. Iba a casa. Si tenía Shadow, era el 2. Sí, era muy divertido. Yo no veo color, madre. Ah, no, no sé. No me acuerdo. Creo que es el primero. No me acuerdo. No me acuerdo. Creo que, creo que no. Pero, o sea, como que no me acuerdo qué pasaba. Pero me divertía mucho como jugar con mi amiguita. Y el que sí era mío mío era el de Sonic Heroes. Que ese sí lo amé. O sea, lo jugué muchísimo, muchísimo. Porque era súper fan de Amy. O que era un stalker. Pero me gustaba mucho la musiquita y como las diferentes historias. Y sí, pues, sí quería jugar como otro juego de Sonic. Pero ya como que luego ignoraron mucho Nintendo. O tal vez yo fui lo que los ignoró. No me acuerdo. Pero ya no he vuelto a jugar otro juego de Sonic Heroes. Pero el Sonic Heroes me gusta muchísimo. Sí, el Sonic Heroes. Hubiera querido, mira, hubiera querido un remaster o remaster de Sonic Heroes. Un HD. Sí. Yo creo que a Sonic Adventure 1, 2 y el Heroes. Sí les caería bien un remaster. Chingón. Ya no digo remake. Un remaster. Ah, un remake. Hagan bien, Sonic Heroes. Hagan bien, Sonic Heroes. Con tecnología de punta. ¿Y tú, Banana? No, yo nunca he jugado Sonic. O en tu casa, alguno que hayas visto. Lo conozco. Lo conozco por Mario. No, conocía... Exacto, sí. O sea, vine a conocer la franquicia de juegos como tal, gracias a Mario. Y el que me gustó fue el Colors. Pero nunca lo he tocado, nunca he jugado. O sea, Banana cuando escuchó de Sonic, cuando vio a Mario jugar, dijo... Ah, no, ma. Ese es el Wii de los fanfics, ¿no? Sí, exacto. Es el güey que dibuja mucho en internet. Como el meme del Freezer. Como el meme del Cell que está así, que dice... Yo ya me vi toda la serie de Dragon Ball y nunca me dijo... Ponte vergas. Así, Banana. ¿Dónde se lo va a coger? Algo así. Sí, Abby, tú te vas a dar... Bueno, sí, pero nunca me... Nice. Ok. ¿Ustedes piensan comprarse el Sonic Colors? Digo, el Sonic Colors. Yo sí. Yo creo que... Sí, en ese sale este Silver, ¿no? ¿O ese no es? Solo sale en el juego que nadie... Sí. Solo sale Sonic, Tails y el Doctor. O sea, Sonic, Tails y el huevito. El huevito. Silver sale... Pero incluso el Sonic Colors lo catalogan como de los mejores Sonics 3D a la fecha. Ajá, porque crearon una buena jugabilidad y le pusieron algo interesante con los Wisps. Para mis únicas quejas con el juego, no hay como una... ¿Dónde está mi batalla final, no? Ajá, batalla final. Y los niveles están hermosos, pero sí tienden a estar muy cortitos. A comparación, digamos, de Generations o de Unleash, donde los de día, aunque eran rápidos, eran lo suficientemente largos para mantenerte como por lo menos 3 minutos, un poquito más ahí. Y estos de Color son demasiado rápidos. Entonces el juego se te puede ir bastante, bastante rápido. Si no lo quieres platinar, solo quieres llegar al final. Como lo hice yo. Ok, eso está bien. ¿Hay gente que le gusta hacer eso? Ya lo podrás platinar ahora con el Remaster. Ya llegaron por alguien, no sé por quién. Por Mario. Ya se lo llevaron, ya se lo llevaron. Ok. Bueno, entonces, David, otra vez, dinos qué es lo que procede. O no sé si Javi quiere decir algo de Sonic. Pues bueno, vamos a esperar a ver si... Ajá. Javi, ¿qué es eso? Sonic. No, la neta que... Ok, ya era más rápido. Yo sí quiero comprarme. Yo soy día uno Sonic Colors. Y si se pone chido el nuevo, la neta sí. Porque yo tengo muy buenos recuerdos de Sonic. Sonic 1 creo que fue el primer juego que tuve en mi consola pirata. Y por fin me lo pude comprar para mi Switch. Entonces ya lo pude pasar todo bien, legal. Entonces la neta sí quiero... Yo me acuerdo que jugué a Sonic Unleashed, pero ese juego me perdió con Sonic Hombre Lobo. ¿Qué? Es que está chido. Mira, es una mezcla de dos cosas. La primera es de que... Pues cuando compras un juego de Sonic, como que no tienes ganas de usar este pinche mono todo lento. O sea, no era lo que esperaba. Ah, ya. Y el otro, y la verdad es que sí es mi culpa. Yo cuando era niño era un niño estúpido que no ponía atención a inglés. Y mi juego estaba en inglés. Entonces lo vi y me pasó con dos, tres juegos que dijo que la misión no sabía ni qué chingados quería. Y dice, ah, ya chinga tu madre. No voy a seguir jugando. Y ahí está Sonic Unleashed perdido en el tiempo porque pues Javier no sabía inglés. Entonces la moraleja, chicos, es que aprovechen que ahorita ya todo está traducido. Porque antes la vida no era tan fácil. Es un momento. Sonic Unleashed estaba en español. ¿De qué hablas? Pues yo lo tenía en inglés y no supo cambiarle el idioma. No, no supo meterte en configuración o cambiarlo. Wow, 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 wow. Me quedé pensando. No, espérame. Sonic, algo que respeto mucho de Sonic, de Sonic Team. Y es que todos esos juegos después del dos mil, del dos mil uno, me parece, de Sonic Atentos, todos están, no, de mil novecientos noventa y ocho. Incluso ellos iban acá, de Sonic. Dreamcast ya tenían todos en español. Los de Sonic. Y hasta la fecha. Menos Sonic Chofo. Ok, bueno. Entonces tal vez Javi tiene razón y él era un niño muy especial. Era un niño. Sabía cambiarle el idioma a su juego. Es que no sabía cambiar el idioma a su juego. También me argumento. El pinche juego estaba culero y por eso lo dejé. ¿Te gusta más esa historia? La historia verdadera, ¿no? Ya después de que le reuní. Bien hecho, Mario. Insisto. Yo creo que yo lo tenía en inglés y no supe cómo cambiarlo y me dio huevo y dije, no, ya. Y luego dije, bueno, ahí está Sonic and the Black Knight, pero dije, vi que traía una espada y dije, ¿por qué? No, ya, ya. Ya confía en ti. Y luego conocí a Mario. Que Mario es... Este Mario. Es como cuando platicas con alguien que está muy apasionado y cuando lo ves jugar es como, no mames, güey. Y se sabe de todo. ¿Ves ese monito que está en el... Quiero sentir lo que siente ese güey. Sí, yo creo que hace mucho que no me siento así por un juego. Digo, bueno, va, ¿no? Tal vez así, por ejemplo, es justo como diciendo con Monster Hunter que veo que, no, miren, juéguenlo, juéguenlo. Y a todo el mundo le vale verga. Pero por lo menos Mario puede saber que sí toca un corazón y es el de acá. Un cocorón. Entonces, por ti, por ti soy día uno de Sonic Colors porque la neta sí se ve bien chido el gameplay cuando lo jugo. Y soy día uno de la nueva chingadera que voy a nacer. Ese día todos en pijama de Sonic en la casa de Mario jugando Sonic Colors, cada quien en su Switch. Yo pido cosplay de Amy. ¿Cada quien en su Switch? Bueno, ahora vamos a pasar al tema base del show de hoy. Vamos a platicar un poco de anime. Aquí pongan el guau de anime. El guau. A ver. Y este, queríamos platicar un poquito, para empezar, como de los animes favoritos de los que estamos aquí presentes. A lo mejor un top tres. A lo mejor puede que no sean los favoritos de toda la vida, pero sí los que te vengan ahorita a la mente. Porque es muy difícil escoger tres. A tres hijos, ¿no? O a lo mejor no, no sé. Es como elegir a tus hijos favoritos de los siete que tuviste. Ándale. Ajá. Empezamos con nuestras invitadas. No, con nuestras invitadas, ¿no? Sí, con nuestras invitadas. Sí, porque ya esperaron. No, con nuestras invitadas. Pero una hora. Sí, tú tuvieron una hora esperando este momento. Sí, escuchando historias de burro. Sí, exacto. Porque ellas vinieron con la mentira de, ah, sí, vamos a hablar de anime. Ok, ya cuando estuvieron sentados, fíjate, ¿qué vamos a hablar? Ah, en videojuegos. Primero vamos a hablar de furros, de Dunn, de Monster Hunter, ¿verdad? Bueno, en defensa de ellas, en defensa de ellas, el que te guste el anime implica que ya estás muy metido en el mundo donde puede haber furrismo incluido. Vamos a ver qué dicen nuestras invitadas. Vistas, chavos. ¿Furros o no furros? O bueno, ¿o qué era la pregunta? ¿Cuáles son tus tres animes? No, Banana, ¿cuáles son tus tres animes fundamentales? O sea, si llegas a conocer a una persona nueva y te llega a hacer la pregunta así como de, oye, quiero ver anime, ¿cuáles me recomiendas? ¿Cuáles son tus favoritos? Como, ¿qué le dices? Luego vamos a ir cambiando la pregunta a ¿cuáles recomendarías? ¿Está con los más nuevos? Pero ahorita, ¿los que te formaron? Los que me formaron desde mi infancia. Desde mi infancia fue... O apenas, o apenas. El primero, sí, si me dices cuál es el que te gusta más, obviamente Fullmetal, Alchemist, siempre. Ese va a tener el número uno, por más que salgan animes, 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 ese no va a cambiar de posición. Me gusta mucho la primera versión y la segunda, entonces no hay, pierde. O sea, Brotherhood. Tres, sí, la de 2013 y la Brotherhood. Esas son de cajón. Otras dos, híjole, es que sí está muy difícil escoger porque es una lista muy grande, pero si me dices alguna que me haya marcado Digimon, es de mi infancia. Pero siempre quise ser una niña elegida, ir a Digimundo y así. ¿Fuiste elegida por Cendomenoy? Todavía. ¿Fuiste elegida por Cendomenoy? ¿Qué bonito? ¿Cuál era tu imán favorita? El villamón. ¿Vimón? ¿El azul? ¿Vimón? No, villamón. ¿Villamón? Ah, la espiral. El pájaro, el pájaro. El chocotorro, güey, el chocotorro El chocotorro Sí Sí es un chocotorro Porque es Rosita Sí, güey Sí, sí, sí Ese siempre fue mi DJ man favorito Cuando vi su DJ Volución Bueno, la última Sí me Causó gran impacto Porque ya no era niña Era grande, fuerte Y no sé, me gustó muchísimo Muchísimo Y El apache, güey El otro sería Híjole Que sí, está complicado Tal vez Sailor Moon O Dragon Ball O Caballero del Zodíaco Porque crecí con ellos Es que está muy cabrón Bueno, pero platicanos Tu vida en tres animes Platicanos del primero que nos dijiste Sailor Moon Sailor Moon, platicanos Sí Ah, pues porque Me gustaba mucho la historia Era como algo distinto A todo lo que estaban pasando En ese entonces Siempre llegaba de la escuela A ver Sailor Moon No me la perdía Por nada Entonces crecí con Sailor Moon Me encantaba Este, su música El dibujo Este, las peleas La historia Que Que traía detrás Entonces Este Pues sí, básicamente crecí con ellos Una guerrera De la luna Entonces eso me gustaba un montón Y Y Pues esos Creo que son los O Tenías Sailor Scout Favorita ¿Cuál era tu Sailor Scout Mercury? Me gustaba mucho Sí, a mí también Y de los demás En Fenomenoide ¿Cuál era su favorita? Pero creo que La de fuego Güey La de fuego Estaba bien chida Era buena onda Ah, sí La principal Ándale, sí La principal Ah, mira Mario Le gustaba la Serena Morena ¿Eh? Sí Directo por el protagonismo Exacto Tú, Javi No sé Creo que dijo Grosserías en ruso Pero no lo entendí Ah, que Yo algo Algo que Algo que Tengo con el anime Es que siempre Le voy al principal Ok, muy bien El Steam principal Pues sí La de fuego ¿Cómo se llamaba la de fuego? A mí me caía bien Me gustaba también Era Marte Era la Serena Morena De Marte Ajá Regla 34 Sí, cabello negro Rey gino Regla 34 Yo tan rápido Bueno Bueno Yo les paso el código Ya tienen La de guardar Por si acaso Se llegaba a pesar Algún día Cuestión Una pregunta Más importante ¿Torcido Mask Era Josbando O no? No O sea Yo siempre me pregunté ¿Por qué Tiene que ir a salvarlo a él? Si se supone Que Pues porque Es un pelmazo ¿Qué es el torcido? O sea Me pasaba igual Que con Caballeros del Zodíaco Con esta Atena Yo siempre decía Porque si ella es una diosa ¿Por qué tienen que ir a salvarlas? Y Se supone que tiene Más poder Que los caballeros ¿No? Era lo mismo Que me pasaba Con Con ¿Quién es torcido Max? No Para mí no era El de la mascarita El de la rosa El que tenía El sombrito El que se parece a Joker De persona Así Ah Ok Ok Sí Me gustaba más La segunda saga El que se convertía en El unicornio El lo más Ese me encantaba Creo que ese ya no lo topo Elior Elior Algo así se llama El de pelo blanco Ese me encantaba Ese sí Ese sí Es decir ¿Cuáles son sus Sailor Scouts favoritas? Sailor Venus Ajá ¿Era la verde O la marahilla? No La naranjita Ah La amarilla La que era rubia Pero no era la protagonista Ah Yo siempre la confundía Con la Y se dice Ah Entonces Dice Ah Entonces Cambio Dice A mí me gustaba Sailor Moon No No Es que bueno Tenía el mismo Color de cabello Color de ojos Y todo eso Ajá Por eso O sea Por eso Me quedé Causado Con poco Ella ¿Cómo? Ella era Iba a ser la protagonista Pero No la cambiaron Se la cambiaron ¿Por qué? Se está más bonita Está más Qué hermosa Estaba bien chula De hecho es la Líder De las De las Después de De Sailor Moon Ella es la Líder Se supone Pero eso Ya viene En el En el Nuevo anime En el Este Remake Porque en el Viejito Pero en el Nuevo En el nuevo Regresaron Toda la historia ¿No? Es como Una nueva historia Diferente Desde el inicio O sea No es No se liga Con lo que Había Antes Está más Basada en el Manga Porque La otra Este Sí Con diferencias La que se Transmitió Hace Año Pues miren Pues suena bien Suena bien Suena bien ¿Lo andas Viendo la nueva? Sí la estaba viendo Pero ahorita No he tenido tiempo Entonces la dejé en poste Santa madre Dice Mario Que él ya la hubiera visto Mario ya la hubiera Sí Mario la habría puesto Sailor Moon Y habría puesto One Piece Es que lo que no saben Amigos Es que Mario Tiene ojos de caracol Entonces lo que hace Es Salen Salen Y cada ojo Está volteando A ver Un anime Entonces ¿Está así? ¿Vaya? Así es como puede ¿Y tú Abby? ¿Tu top 3 De animes? Es que Yo iba a decir Casi los mismos Que Vanana No se puede No se puede Tienes que decir Uno que no Yo es tu compañerito Sí No, no, no No lo voy a copiar No lo voy a copiar Bueno Sí voy a decir Full Metal Porque amo Amo Full Metal Igual O sea Yo vi De otra parte Yo me rehusaba Mucho ver esa serie Yo era como De esas personas raras Que estaban En los forums De MSN No sé Si ustedes Alguna vez Lo hicieron Pero estaba Como en esos forums De anime y así Y siempre veía Como la fotito De este Edward Y decía Ay ese niño raro No se me antoja Ver esa serie No la voy a ver No la voy a ver Pero está en todos lados ¿Qué se cree? ¿Se cree popular? Aparte Ojo el popular Del salón Abby era la snob Del mundo del anime O sea Llegaba ella Y decía No chavo Puro Evangelion Ajá Exacto ¿Te gusta eso? No Yo solo estoy Yo estoy leyendo Berserker Perdóname Que en paz Descanse Entonces Tarde mucho Ay Sí, cierto Un momento De silencio Un momento De silencio Listo Vamos a poner Un sonidito Para él A ver ¿Dónde está? Ah Ahí está Híjole Se me salió El wow Ya ni modo Un minuto Un wow Para Un minuto De silencio Para él Nos van a cancelar Está bien Ahí lo verán En el recalentado Le puse el de este compa Ella está muerta Ah, no manches Si hubiera hecho eso Ah, no manches Si hubiera puesto eso Ah, no manches El siguiente es en honor A Ketarapura Y pues ya Ya lo vi Como muchos años Después Y me encantó Me encantó Y hace cuenta Lo acabé Y luego Luego me eché Brotherhood Porque ya estaban Los dos Acabados Y dije Oh por Dios Amo esta serie Sí, me gusta muchísimo Y A ver ¿Qué otro? Hay uno que se llama Eureka Seven Pero creo que No muchos la conocen Eureka Es como el refrito De Evangelion Ah, ¿sí te gusta Banana? Oh por Dios Tengo hasta el Dvd Pero Me gusta muchísimo Porque aparte Tiene como una música Como muy cool Y tiene como Una onda Medio Como Setentera Hippie Surfer Pero en el Aire No sé Pero es como Evangelion Con Una historia de amor Pero Ese también Me gusta mucho ¿Y qué otro? Ay, ¿qué otra? Hay una que es Más reciente Pero que es muy Depresiva A mí me gustan mucho Los animes depresivos Y se llama Solo me sé El nombre En inglés Se llama March comes In like a lion Y se me gusta mucho Es de ajedrez Pero Recuerda que ahorita Estamos en la sección De los formativos Ah, la depresiva Si se vale Si tú me dices Que es formativo Sí A lo mejor A lo mejor Se ven las recomendaciones Oscuras Ah, ok Esa es una sección Ah, bueno Ah, bueno Entonces Pues esta es la sección Donde ves a los Pokémon Digimon Y bla No, saca No, sí, sí Es que los otros Sí vienen Pero Tienen su sección Ok Háganle caso a ese hombre Porque creo que sabe Lo que está diciendo Creo Lo que está retrasado Con Con Black Pero Que se ha retrasado Eh Pero sí Bueno Voy a decir Sakura Me gusta mucho Sakura Sakura De hecho Las canciones Y así Me gusta muchísimo Lloré con la película Final ¿Hay películas? No la voy a querer nunca Se vuelve bien de su amor Oh Yo no sabía que había películas Dos películas Dos Sí Está muy buena Oye ¿Y subas a Chronicles? ¿Es una secuela? Un font No O sea En todo el universo De Clamp Todas Las cosas Están como Relacionadas O sea Son como Como si estuvieran En diferentes dimensiones Y en su basa Es más que nada O sea Sí están los mismos personajes Sakura y Shaora Pero es como Como su amor El amor trasciende En otras dimensiones O sea Son ellos mismos Su misma Como historia de amor Pero no otro mundo Y en otros mundos también Amor es el multiverso El amor a través de las eras Exacto Y un fun fact Una de las razones Por las que estudié Diseño de moda Fue por Porque me gustan Muchísimo Todos los diseños De los trajes De Sakura Tomoyo Y siempre como Que los dibujaba Y hacía Ajá Sí Amaba Tomoyo también Que le hacía Todos sus trajecitos Como que eso Me gusta mucho Como que O sea Creo que Ninguna Otra serie Que se me ocurra Como que le ponen Tanto enfoque Al diseño Del vestuario Digamos Y creo que Es una de las cosas Que más me gusta De En general Del trabajo De Clamp Creo que Que tiene Muy buenas series Si algún día Acaban Sakura Por favor Antes de que mueran Porque No puedo seguir O sea que Sakura sigue ¿Sacura sigue En eso? O sea Le volvió a perder El deck Ajá O sea Salió como Unas cartas Como que Una Se la Le ¿Cómo se llama? Le robaron Salió la siguiente expansión Sakura El equipo A capturarlas Todas de nuevo Les pasó Exactamente ¿En serio? Sí O sea Como Es un nuevo arco Como Con Nueva magia Y como que Está cambiando Las cartas Pero Están saliendo Unos personajes Ahí Luego unas cosas Ahí misteriosas Pero Se acuerda En la universidad Enfrenta Tiene que sacar Este El El registro Todo eso No pasa el tiempo Muy lento Ya regresó ¿Sigue con él todavía? Ajá Obviamente Ya anda Está disponible O sigue Disponible O ya está disponible ¿Ya cortaron? O le pasó Igual que O es el saque de front Shaoran Es el saque de front Shaoran Es el saque de front Del anime Claro Hasta que se Hasta que se chingó La cara Se chingó La cara Engordó No le cayeron Bien Los años Pero bueno Entonces ok Perfecto Esos los tres Animes de Abby Que marcaron Su infancia Anótenlos Anótenlos Uy salió Una nueva figura También si alguien Quiere mandármela También Se acepta Es una nueva figura De hecho Creo que Creo que va a decir Este El título va a decir Y la wishlist De Abby O fue una Daimakura Le voy a enviar Esas son las Estalmadotas De tamaño real No digas cosas Que no vas a cumplir Javier O tal O tal vez Realmente No prometas cosas Que no Exacto A Mario Le voy a comprar Un Daimakura Y si esto llega Y si esto llega A más de 50 likes Javi Las compra Ya dijo Para eso En eso va Todo lo que gano De Xenomenoides Se va en mi fondo De ahorros Para regalitos A mis amigos Así que por favor Amigos Denle like Lentemente Llenándose Entonces por favor Chicos Así que por favor Amigos Denle like Al video Comenten Para que Javi Para que Javi Cumpla sus promesas Así que Está bien Ahora aquí Entre los De los Xenomenoides Quieren decir Este Sus Sus tres Dice ¿Yo? Ah yo Ok Bueno Para no repetir Porque pues Obviamente Voy a decir Full Metal Alchemist Voy a decir Digimon Pues obviamente Para no repetir Creo Que yo metería ahí Creo que nadie Lo ha visto Lo he mencionado Algunas veces Y nadie lo ha visto Nadie me ha seguido La corriente Cuando hablo de eso Había un anime Que se llamaba Beta X Que pasaba En TV Azteca Ahí está Nadie 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 Ha visto Beta X Nadie Y el protagonista Se llama Marlon Marlon Brando Yo le decía Pero no Si lo conozco Si lo conozco Pero no lo he visto Estaba bien fumado A la neta Tuve que Tuve que Ver el manga Y ver explicaciones De que es el final Porque no entendí Madre del final Pero Yo diría que Beta X Beta X me gustaba Me gustaba mucho Porque tenían Tipo Pues mecas Gigantes Pues fue como Un Pre Pre Caballeros del Zodíaco Ajá Sí Exacto Te iba a decir Se parece a ella Pero en sí La protagonista Era una Una chava Que le daba la armadura A este chavo Entonces ahí Estaba algo raro Porque nunca entendí Si tiraban la onda o no Pero Pero ahí estaba ¿No será también Del mismo creador De Caballeros del Zodíaco? No lo sé Pues igual Muy igual Ajá Es que sí Se ve bastante Con el señor Como con el señor Toriyama Que todos son Goku Y Trunks Y Bulmas Exacto Solamente el diseño Puede ser Sí pero bueno Beta X Beta X Fue uno de los De los primeros animes Que me atraparon La neta Dije Ah ¿Qué es esto? Se ve muy padre Y ya que nadie Ha dicho Caballeros del Zodíaco Pues yo voy a decir Caballeros del Zodíaco La neta Caballeros del Zodíaco Pues ¿Para qué me dejan ir primero? Así que ya estaba Apartado Caballeros del Zodíaco También Me gustó bastante A ver Espérame tantito O sea Ajá El creador de Beta X Es un vato Que se llama Gurumada Que es un mangakasa Japonés Nacido en Tokio Y que entre su obra Está Senseya Ah es el mismo Ah mira Ah perfecto Ah pues mira Senseya Era ahí Exacto Mira yo Yo era fan de él Sin saberlo La obra de Que nadie conoce Este güey Sí Donde quiera que esté Lo conocen por Senseya En vez de Pero Beta X Vale totalmente la pena amigos Cuando lo conozcas Tú puedes llegar Y decirle Ay señor Soy un fan de Beta X Alguien vio mi ojo Alguien que no me va a venir A exigir Que siga el anime De Caballeros del Sol Ya les voy a dar A Another Dimension Yo voy a seguir A Another Dimension Dejenme en paz Exacto ¿Por qué no haces una continuación De Beta X señor? Beta X rifaba O algo así ¿Puedo hacer Beta X 2? Sí exacto Ya los dos nos somos Súper amigos Mario a mí me pasó Algo muy similar De justo lo que estás diciendo Yo tengo este Foster firmado Por el productor Desde este rincón Del mundo Yo tengo Firmado Lo tengo firmado De este men No lo puedo enfocar Con las dos manos Pero el chiste es que este men Esta película es hermosa De hecho La trajeron Es preciosa Trajeron al productor Entonces estaban en la conque Le estaban preguntando cosas Como sobre su trabajo Y yo y Emiliano Fuimos como Güey no mames Vamos a la sección En Panini Porque ahí está ese cabrón Y entramos bien felices Sí ahí estaba David también Y me acuerdo Porque el señor También tiene la desgracia De que él produjo Este Sword Art Online Entonces él metió Un chico de posters De esta película Y como que está esperando Yo estaba emocionado Con ese No más con que me lo firme No quiero hablar con él No quiero preguntarle nada Solo quiero que lo firme Pero lo culero Es que literal Estaba como el vato Nunca había visto Una persona tan infeliz En mi vida Porque todo mundo Estaba preguntándole De Sword Art Online De ir a preguntas Tipo Oiga señor ¿Qué se sintió la escena En la segunda temporada Cuando hicieron que Vioglaran A la A la coprotagonista De la serie Y el vato estaba como Pues fue decisión Del director Llegaba Llegaba alguien Y llegué yo Con mi poster Me prestas un poster Necesito Sonarme a los mocos Sí No No El men Estaba Nunca había visto Nadie tan infeliz En mi vida Como Ajá Sí Entonces está cagado Porque ya En la hora de firmar Todo el mundo Traía su memorabilia De Sword Art Online Como me lo firma Me lo firma Y el vato Entonces llego yo Con el poster Y el Oh Oh Sí Sí No mames Y de hecho Porque a todos Nada más le ponía su nombre Y dijo como ¿Cómo te llamas? Y yo A Paco Paco Y yo Ah No O sea El vato era como Estaba feliz Yo creo que Yo creo que le hice el día Como de güey Alguien sirvió mi película Y no me conocen Por el anime Todo pedorro ese Que si a alguien le gusta Sword Art Online No hay pedo Si te gusta la primera temporada De Sword Art Online No hay pedo Si Si te gustó El resto de la serie Sword Art Online Pues ¿Ah? ¿Qué vas a decirme? ¿Qué vas a decirme güey? Consíguete un mejor gusto Consíguete un mejor gusto Sí Sí Porque Javi Ya está usado Así que búscate a alguien más Si vienes a juzgar Mis gustos Javier Luego hablamos de Sword Art Online Pero bueno Sigamos con las recomendaciones Perdón Ok Estuvo bien Estuvo bien Porque bueno Porque está chido eso O sea Yo no sabía que era el creador De Cabrillo del Zodiaco Fíjate Muy bien O sea Está chido Con razón Me gustaron ambos Son primos hermanos No sé qué tan buenos Azteca tenía buenos animes Sí Y no Tenía muy buenos Y el otro anime que vi Ahí en TV Azteca Fue Dibu Este Y está Ah no es cierto Dibu Pero sí Sí lo ubican Es un chiste local Pero bueno No sé ¿Qué otro anime podría ser? Digo Para no meterme con otros Que lo más seguro Es que los demás Los van a decir Otro de TV Azteca Para quedarme en TV Azteca Nada más Este Samurai Warriors Creo se llamaba La Era que Era igual Como Cabrillo del Zodiaco Samurai X ¿No? No Ah bueno Ok voy a decir Samurai X Ya que Banana nos lo dijo Samurai X Era de mis De mis Animes favoritos Ese sí lo veía Yo nada más vi la película Peliculón Peliculón Que es bien oscuro también Sí 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 Está Aunque al final De hecho hablando de Samurai X Ok voy a meter a Samurai X Y Samurai Warrior Que es totalmente diferente Porque el Samurai Warrior Era como Como de armadura Yo tenía un chingo de monos pirata De esos Exacto Yo también tenía un chingo de monos Porque era bien fan Sí Ahí está Ahí están los topas Se movían bien feo Tenían las articulaciones bien raras Como alambres O no sé Resortitos Era como así Estaban así Y se abrían así las patas Y no se podía Porque tenían faldita Y parece que tenían como Tacones Pero sí también tenían armaduras Sí Tenían armaduras Sí Exactamente Ahí está Samurai Warriors También me gustaba bastante Y eran de TV Azteca también Pues es que me aventaba Todos los animes que pasaban ahí Entonces era Pues Beta X Cabel Zodiaco Y Samurai Warriors Bueno a mí me gustaban más Y de ahí de paso Pues Sailor Moon Pero ya Banana lo dijo Guerrero Samurai Pues para variarle ¿No? Un poquito de Sailor Moon Este Y Samurai X Samurai X es muy bueno Me gustó bastante Es Yo la podía Bueno Es en recomendación ¿No? Se van a que recomendaría Entonces sí Yo recomendaría Samurai X Es muy bueno Solamente no me gustó Que al final no explican De qué murió O sea Es como te dicen Ok Es que se enfermó Bueno es que ya Ya pasó mucho tiempo Ya Si tienes después de este anime Es porque Ya tuviste el tiempo No pues ni modo Pues ya tuvo su tiempo Creo que aparte No está tan fácil de ver El punto es que nunca Nunca Yo estoy enojado Porque nunca Nunca revelaron De qué murió exactamente Muchos dicen Que le dio tétanos Que yo me quedo con eso Y otro que le dio SIDA Y eso Y eso no sé Si está bueno Entonces No lo sé Obvio 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 investigó Y lo del SIDA Es algo en los foros Sí Exacto Sí Es que yo investigué Muchos dicen No es que se murió de SIDA No Mi No lo reconeó Sí Entonces pues De tanto espadazo Wow Este murió este de tétano Estaban muy chidos los personajes La verdad A mí me gustó bastante Samurai X Es una serie que sí disfruté Solamente la última temporada Que fue como la más nuevita Estuvo medio Eh Estuvo medio X Samurai X ¿Dónde es? Samurai X Ah Samurai X Pero Las primeras temporadas Este Hasta Makoto Shisho Muy bien Yo creo que prácticamente Desde el inicio Makoto Shisho Ahí se acaba Y hermoso Hermoso anime Chulada Gracias por hacerme recordar esto Amigos Ya me voy a la chingada Ya dijiste a tus tres Exacto Sí ya dije a mis tres No ¿Qué pasó con el hipo? ¿Hipo? Ah Bueno No Es que Eso No Es que eso es más reciente Recomendación No Es que yo la vi En la En la En bachillerato Y está hablando De mis animes de niños Es que les digo Que van a ver animes También Los que Animes oscuros Que recomendaría Esta es la primera ronda Mario No quieras abarcarlo Es imposible Porque Es que La de Javi No Hipo Entraría En Recomendación de vida Pero ahorita Mis tres Que marcaron Mi infancia Fueron esas Porque son los que más recuerdo Ok Y listo Eso fue todo Ok Ok Mario A ver Aprovechando Aprovechando el rush Dragon Ball Dragon Ball Es mi primera Se la quito a todos A todas Yo te la dejé No me la quitaste Yo te la dejé Freezer My God Freezer Dragon Ball original O el Dragon Ball Z Son dos series Muy diferentes Sí Ya lo sé Una es más sexy Que otra My God ¿Tenías un canto La original Dragon Ball Nunca Nunca A ver ¿Cómo me dijiste Cual de las dos? Bueno Te estoy preguntando La original Me gustaba Pero no me atrapaba O sea Nunca la llegué a ver Completa O sea No era como Yo la veía como mal Con Con los capítulos Así revueltos Y no me importaba O sea Llegaba Y de pronto Estaba en la tele Y decía Ah Dragon Ball Y salía Goku El highlight Pero Z No sé Z me atrapó O sea Me acuerdo que la pasaban En el 5 Como a las 7 Algo así Y eran dos capítulos Entonces llegaba De la escuela Así llegaba Y compraba mis fritos En la tiendita Y me ponía a comer fritos Mientras veía Los fritos de chorizo No Eso sí Todavía me incomoda El silencio Antes de No Bueno Esa me mató Porque también fue como Que no se me gustaba Es que si hay fritos De chorizo Y si están chidos Fuera de la lura Porque están Siguiendo hablando De las Mario No mames Deja hablar A Mario Mario está como No mames Es que me encanta Esta serie Y los fritos de chorizo No mames Es que los fritos de chorizo Son algo Es que Mario Hice una pausa O sea David creyó que fue La Hice una pausa Para que se desahogara Con los fritos de chorizo Siguió hablando Mario Y este güey Es que los de chorizo Estaban bien Los fritos de chorizo Pero sí existen O sea En defensa de David Sí existen Los fritos de chorizo Existen Y tienen una bolsa Café Pero yo quiero ir A Mario A mí sí me gusta Me imagino Que andas a ver bien No saben tan bien Cómo suenan Pero sí ¿No? No Pero bueno Procede Procede Mario Ajá Para mí fue O sea Eso también Hasta las fechas Como uff Y creo que jamás Me la pude echar Completa Hasta ya La universidad Por fin Pude echarme La toda completa Una vez Hasta las cuatro De la mañana Viéndola Mi papá Entró al cuarto Porque vio la luz De la computadora Prendida Y dijo Deja de estar viendo Chingadas Y busca un trabajo Y en vacaciones Wow Qué feo Y me asustó Y Vegeta Estaba a punto De vencer a alguien Ah Estaba con Con el Android De dieciocho Ahí me Ay Dios Ok Dragon Ball Dragon Ball Ya deja de ver Porno hijo Y aunque Se ha repetido Digimon Es que si Digimon Para mí fue Algo más O sea Incluso con Digimon 1 Pero Pero Digimon Pero yo le he seguido La onda O sea Digimon 5 Es de mis favoritos Ya casi no fue visto Porque Digimon 4 Que fue O sea Vamos a El de donde Se transformaban Ya en los Digimon Sí Se transformaban En humanos Los humanos En Digimon Ya fue donde Frontier Fue donde Mucha gente Ya se bajó Digimon Se altiel Pero conste que yo La acabé de ver O sea Vi la batalla final Contra este niño dios Ah Está bien chido Contra el niño dios El que está gigante Sí El pasito perrón Este pasito Que está perrón Todo lo quiere Sí Literal O sea Si buscan El villano De esa saga Es el niño dios Pero rubio La chingadera del COVID Que nos está pasando Es por ese baile Por ese baile A Dios A Dios no le gusta Que le ridiculicen A su hijo Se pasaron de lanza Con mi morrito Bola de culero Está bien que lo estén disfrazando Bueno no hay pedo Disfrácenlo Hay un niño dios De Megaman De hecho Dios nos ofendió Cuando alguien vistió A su niño dios Del Necaxa Yo creo que no le importó El baile Yo creo Solo digo Solo digo Bueno Todos se bajaron Del tren Digimon Yo sí seguí viendo Digimon 5 Para hacer No sé Se llama Digimon Saber Está muy buena La historia Sale un pillomón gigantesco Y un pillomón gigantesco Y la historia de pillomón Está muy buena Ahí se me hizo llorar Pero mira Este Digimon Saber Se lo recomiendo mucho Digimon Y luego Cross Wars Que también Ahí ya La gente olvidó Digimon Pero Cross Wars Es muy buena serie Y a la siguiente A la siguiente No hablamos de ella Eso no existe Eso no es caro No No existe Digimon Data Squad No Data Squad Es bueno Digimon Saber Es Data Squad Ese sí es muy bueno Ok No Yo una vez Es que se ve muy raro El protagonista Es el menos Está ahí Porque Es una Ya es una Ya es un adulto Está chido No más No más Chamacos Verbes Ya basta De traumas De adolescentes Ahí sí puede haber Una posibilidad De ese güey Y la morrita Algo más Dice Pero no lo hay Seguro No porque Pues eso no Nunca pasó No porque Hasta ahí se queda Dices para niños Como sea Después de Cross Wars Ya Siete Siete no está bueno Pero después Ya empezó de nuevo El mámico Pero pues yo Seguí la historia Si yo jugué a los juegos Al mínimo Han sido También En un Parte de aguas Y por último Ah me da voto Me da voto Me da voto Eso me encantaba Muchísimo En la batalla Robo batalla Ojalá hubieran Seguido Con la misma O sea Continuación Y no un reboot Está chido ¿Cómo lo debías decir? Como que En esa En esa canción No sé Esforzaron En el rimar ¿No? Como que Nada más Sí A vida A vida Palabras En la batalla Es del encanto De me da voto Robo batalla Sí Nunca falla Pum 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 Y yo Compré una toalla Y yo decía ¿Es el siglo XXII? ¿En qué significa? Qué raro Estamos en el siglo XXII Sí Ya que lo estamos Sí Tú ya quiero Quiero comprar Mis robots Y ya ponemos A pelear En la calle Y por eso Ahí está Ahí no se ve Pero ahí está Sí, ahí está Al lado del Sonic gigante Y del Mario gigante Y del Charizard gigante Amaba Amaba Mucha de gigantes Y Sonic ¿Qué dijo? Al final Sonic X Sonic X ¿Es anime? Oh Bueno Y antes de que vaya Javi lo interrumpo Y digo Miren aquí está Mega Man Este En 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 Yo quiero Yo quiero Yo quiero Mi niño dios Mega Man Este gorra Este gorra Sí tiene su niño dios Mega Man ¿En serio? A lo mejor En la mano De ese güey Los Los hizo Chucho Rojas Búsquenlo En redes sociales Su mexicano Escultor Ah perfecto Yo me hago el mío Abrazar Toys Y entre esos Estuvo El niño dios Mega Man Ah no Es que es hermoso O hasta el tuyo Que está en los diables Neta Yo me rifo A llevarlo a A bendecir Sin pedos Ok Ok No Usted no le tiene miedo A nada Ok Javi Después de ese Sponsor A Chucho Rojas Ok Pues bueno Como reño Un rato Si es Javi Lleva un rato aquí Ajá Bueno Pues este ¿Cuáles son los Animes que Que me formaron? Yo creo que el primer lugar Se lo tengo que dar A una de mis series Favoritas Una serie que marcó A ver A mí me gusta mucho Normalmente A los chavos Les late mucho Como el Lo que se conoce Como el shonen Que es Dragon Ball Es un poco Yo creo que el mejor shonen Sin problemas Es Full Metal Alchemist Sin ningún problema Pero A mí también me gustan mucho Las romcom Y El Anime Y manga Que crearon Todas las convenciones Que existen Del romcom Es Ranma y Medio Chavos Y Ranma y Medio Yo me acuerdo Que yo 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 salía todo De la escuela Y era como Wey no mames Hay que ver Ranma y Medio Está bien vergas No lo puedes ver en japonés Lo tienes que ver a huevo en español Porque es la versión Más divertida De toda la serie Toda la historia De Ranma Kane Mi perro se llama Ukiyo Si tengo un gato Se va a llamar Shampoo Así todos Todos A mí A mí me encanta Esa serie Con notaciones sexuales Con muchas connotaciones Estaba muy cabrón En su momento Fue muy controversial Porque Ranma Fácilmente puede ser Es un transexual Sin ningún problema De hecho Puedes decir que Yo creo que he visto La serie unas dos veces Ajá Los momentos más románticos Al principio de la serie Entre Ranma y Akane Ocurren cuando Ranma Es mujer O sea Normalmente Ranma Hombre Es un bastardo Es medio cabrón Es muy cabroncito Por cierto Es muy cabroncito Y me encanta Como todo Casi todo Como el 80% De los pedos Es porque el papá de Ranma Es un hijo de puta Es cierto Porque es como de Ukiyo aparece No, no es neta Porque Ukiyo aparece Porque está Gen Masao Tome Se llama el papá Que es un panda También Y el cabrón dice Creo que cuando era Cuando tenía 5 años Le dice Oye Ranma Te voy a dar dos opciones ¿Qué quieres? ¿Quedarte a casarte Con Ukiyo? ¿O quieres que nos robemos El carrito De Konomiyakis? Y pues Y Ranma Porque le dice A ver, más sencillo Escoge ¿Un Konomiyaki o Ukiyo? Y es como Ay, el Konomiyaki Entonces el papá Lo toma como un sí Entonces se roba El sustento de vida De Ukiyo Y la deja abandonada Bajo la promesa De que algún día Se va a casar Con Ranma De hecho Ranma Está casado Con la mitad Del 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 roster De la serie Porque igual Está comprometido Con Shampoo Hombres y mujeres Porque Porque también Tiene compromisos En modo mujer Así también Este, varios De hecho hay varios vatos Que quieren casarse Con, bueno Kuno Tatewaki Que se quiere casar Con No, pero Ese güey le tira Lo que se mueva Ah, no, sí está cabrón Pero siempre es como Ah, mi pelirroja de fuego A Kani Y eso le encantaba Yo soy Kuno Tatewaki Se inventan Que le dicen El Rampago Azul De Furin Kani Nadie lo llama Nunca en la vida Nadie te llama así Y si les interesa No solo veanlo Porque creo que La serie le falta Como un tercio De lo que estuvo En el manga Aprovechen que Panini Lo tiene impreso Porque está También el manga Está muy divertido Y medio Si llega a una conclusión Porque el anime Lo llegaron a cortar Con el arco De la mamá De Ranma Está muy bueno Es muy divertido Y hasta la fecha Sigue siendo Muy, muy, muy Muy padre O sea Hay unos que no envejecen También Pero como es pura comedia Yo creo que Que Ranma y Medio Se sostiene Muy, muy bien Luego Yo vendría A mi segundo anime Formativo Porque obviamente Como muchos de aquí Vimos pues lo que Nos ofrecía La televisión pública Y luego pues ya No volvimos a ver nada ¿No? Y eso fue conmigo Hasta que un día Javier se puso a ver Esta serie que se llama Soul Eater No sé si alguno de ustedes Ah, Soul Eater Sí La habrán podido ver Soul Eater fue como Yo acuerdo que llegó Que lastimosamente No siguió, ¿verdad? No, no siguió Pero sí leí todo el manga Y Soul Eater Está muy bueno Yo todavía me acuerdo Cuando llegué Todo hecho Y porque nadie me pelaba Llegó una chica Y dijo Oye, tú tienes cara Como que eres teto, ¿no? Te gusta el anime Y yo de Ah, no Pues güey Ve Soul Eater Y su facto Creció un crushazo Con esa chica Pero luego Dejé de tener crush Una chica Y mi nuevo crush Y mi nuevo amor Se volvió el anime Entonces Sí Y así Y así Hasta que me muera Por eso sigo siendo virgen Hasta el día de hoy Entonces Soul Eater Para quienes no la han visto Es esta serie Donde Es igual Es un shonen De combate Aquí la temática Es de que Los combates Se hacen básicamente En parejas Está el usuario O sea Al principio Son como dos personas Pero en realidad Una de esas personas Es un arma Entonces Tienen que pelear Contra Tienen que casar Espíritus Malignos Que por ejemplo Creo que en el primer episodio Matan a Jack El destripador Está la mano Está muy buena la serie El anime Tiene este problema Que le pasó Le pasa a muchas series Como la primera versión De Full Metal Alchemist Y es que Se les acaba Como la Se les acaba La La Se les acaba el manga Y tienen que decir Chin No sé qué hacemos Lo alcanzan muy rápido Lo alcanzaron Invéntale mano Sí De hecho hay dos opciones Es alarga la serie Como lo ha hecho Naruto Dragon Ball Que meten su relleno Y tienes la otra opción Que es lo que hizo Full Metal Alchemist En su momento Invéntate un final Seguro nos va a quedar Bien vergas Spoiler alert Está bien culero El final es una Es una abominación La neta Está horrible No está tan mal El de este Pero si hay un momento Porque cuando ves Cuando diverge bien cabrón Literal Qué pedo Este Solo diré Y además Esa serie Si daba para Si daba para Más temporaditas No 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 Como que lo cortaron Muy mal pedo Lo que pasa Es que igual Para los que ya estén viendo Es que han habido Muchas etapas del anime Y tiene que ver Cómo la gente lo consume Entonces en esa época Decían No wey O sea Aquí no Lo de las temporadas No existe O sea Se acaba tu anime Y se acabó Para siempre Hay raza Que sigue esperando Su segunda temporada Desde hace décadas Que nunca va a llegar De muchos animes No no cabrón O sea Los que les gustan No Game of Life Se la ultrapelaron Este Simplemente Se acababa la temporada Y decían Hasta aquí llegó Pero luego llegó Este My Hero Academia Que creo Que sería el primer Gran exponente Que dijeron Wey Los japoneses descubrieron Que existen las temporadas Dicen Wey Puedes parar la serie Y empezarlo Un año después Y la gente Le va a seguir gustando Se le ¿Qué? No No mames No sería ataque De titán El primer No Porque Attack on Titan Si acabó la primera temporada Y normalmente No habría habido Segunda temporada Pero El anime Que demostró Que puedes partarlo Que puedes fraccionarlo Yo creo que es My Hero Academia Porque Muy pocos animes Se avientan Como la segunda temporada Y más lo que está haciendo Attack on Titan De Es como Tengo cuatro temporadas Pero esas Temporadas todavía Las partí en dos temporadas Aparte Y es como Y las voy a seguir partiendo Todo lo que sea necesario Para ganar Todo lo que se ocupe Para ganarlo ¿Qué clase de Netflix Insisto? Sí, no O sea Porque La verdad Miren Con todo lo que me gusta Serias Insisto Muy largas Como Bleach Como me gustó Naruto Si está medio Una patada En los huevos Cuando está Como que está haciendo Un arco muy bueno Lo parten Y es como Ahora vamos a ver 24 Vamos a ver Un año completo De una historia Completamente irrelevante Naruto no tiene madre En eso Sí Porque al final Solo son cinco minutos Cinco capítulos Después Vamos a recordar ¿Por qué llegamos aquí? En un arco de 20 capítulos Tómense de la mano amigos Vamos a ver ¿Por qué llegamos aquí? Sí Sí, o sea Vamos a meter un capítulo Donde Naruto habla del maíz Y ya No, no, no Es muy importante Es muy importante el maíz Me acuerdo que Mientras más llegas al final Más empiezan a llegar Estos mini episodios Es horrible Como de Ah, en este episodio Es todo Naruto La primera temporada Pero desde la perspectiva De Sasuke Y dices Bueno, ok Le agregaron algo Animaron algo Está bien, no hay pedo Y luego el siguiente episodio ¿Qué tal Naruto La primera temporada Desde la perspectiva de Naruto? Y dices Güey, esto ya lo vi No mames Y luego lo peor Es que O me encanta Cuando llega Y es el arco Donde sale Ya voy a rantear Cuando sale Choji Y Choji está como de Yo iba a decir Qué bueno que hablemos de Naruto Porque nadie lo ha mencionado Pero Javi Te falta uno Falto yo Y ya llevamos Como 100 años de podcast Entonces Naruto Vete al carajo Este va a ser el mejor podcast De su vida Así que mejor no le cambien Bueno Justamente Todos si no han pedido Neta Chequen Soul Eater Soul Eater es muy divertido Tiene acción muy padre Y creo que hasta la fecha La animación se sigue viendo bien Por ejemplo Ver las primeras temporadas De Naruto O el principio de One Piece Pues si sientes que Se han envejecido Entonces Ahorita Soul Eater Todavía se mantiene Y ahora El siguiente va a ser Mi recomendación Que es la primera vez El primer anime que vi Y dije Ah no mames El anime es más que peleas Es más que chistes Puede abargar temas más complejos Y ese es Scott Geass Scott Geass Ese lo pueden ver Todos si les interesa Está en Netflix Lo pueden ver Sin problema Las dos temporadas Es un anime original O sea que no tiene Manga de referencia Es directo anime Y normalmente Ese tipo de Los que son directo anime Llegan a ser más Llegan a ser muy sustanciosos En este Básicamente Vamos siguiendo La historia de Lulush Voy a tratar de mantarlo Lo más Spoiler free Que se pueda Pero Él vive En un futuro Donde Britania Este Básicamente Como el imperio británico Sigue existiendo Y en realidad Pues ya han conquistado Casi todo el mundo Y Japón Ya no se llama Japón Se llama la zona 11 Entonces ya Ni siquiera son japoneses Son los 11 Y este personaje Lulush Obtiene un poder Que Se llama El poder del rey Que básicamente El vato es muy listo O sea el vato Tiene el IQ De un millón Y Él obtiene este poder Que es el El comando del rey Que lo que hace es que O bueno guías Ahí es como lo ponen Que Este Básicamente Si él puede ver a los ojos Puede ser que tú hagas Lo que él quiera O sea él te puede dar una orden Y tienes que seguir esa orden Al pie de la letra Si él dice que te mates Te matas Si él dice que Eres un pollo Eres un pollo Entonces Lo interesante Exacto Entonces justamente Lo interesante es que Lulush Todo su arco de personajes Que él odia a Britania Que él quiere destruir Y pues En realidad la serie es Siguiéndolo a él Mientras él Pues O él solito con su poder Que está muy cabrón Pero aún así Pues es solo un vato Llega para retar Y quiere destrozar Todo el imperio de Britania En su paso Pues La verdad es un personaje Bastante gris No es como ni muy bueno Tiene que tener cosas muy oscuras Y Pues la verdad es Este anime está Muy muy bueno La verdad Yo sin pedo Se lo recomendaría A cualquiera El pedo es que a veces Tiene mucho fanservice Y si es una persona Que no está acostumbrada A ver animes Y hay veces que dices Ese ángulo era innecesario Porque también hay robots Y hay ángulos muy innecesarios De los robots Con muchas personajes femeninas Pero esas son mis tres Recomendaciones Wow Un fun fact De esa serie El diseño de esos personajes Está hecho por Clamp También Se nota muy Clamp De hecho Se nota Sakura Ah perfecto Exacto Sí Pequeño Porque además Yo tengo una anécdota Muy particular De que Cuando Goku se hace grande Yo iba llegando del kinder Y una prima sale de la casa de la abuela Bien emocionada De Ya viste Goku creció Y yo ¿Qué? Claro que no Goku no crece Y ya fui a ver Y estaban en la parte donde pelea con Milk En el torneo de En el torneo de las artes marciales Y era como Es que pedo con ese Con ese Goku Se ve bien Este Me gusta Un rato Hasta que sacaron Dragon Ball Z Todavía me acuerdo De De cuando empezó Dragon Ball Z Que si fue como el golpe Porque se empieza con Gohan Que tiene la voz De Goku chiquito Y este Y pues es como Plantearte esta historia De Lo que pasó con Goku Después del matrimonio Uno normalmente pensaría Pues ya acabó Hasta ahí llegó La vida de Goku Pero no Te das cuenta De que ahí empieza La aventura de su vida Y está bien padre Porque pues Bueno no está padre Y shockeante Porque lo primero que pasa En Dragon Ball Z Te matan al héroe De toda tu corta vida Y este Pues ahí tiene El primer dios Llorado Porque además este Un buen Un buen Un buen cacho No no lloré Un buen cacho Del anime Llegaba hasta donde Apenas iba a llegar Este Vegeta A la tierra Y este Y lo regresaban En loop Infinito Y luego ya es El siguiente loop Este Hasta cuando ya Llegan a Namekusei Y van a conocer A Las horas especiales Ginyu Y ahí se volvió a regresar Era como de Ah ¿Por qué? ¿Por qué escogen esos momentos? ¿Por qué no se quedan En un filler? Y ya Pero no Aquí te dejaban así Con el Con el Jesus en la boca Y ese sí Es formativo Aunque sea copia El segundo Este Nada más voy a dar Uno original Porque pues También no No he visto tantos animes Y los que me han marcado También pues ya los dijeron En segundo lugar Está Digimon Pero vamos a dejarlo Más específico Digimon Tamers Este Para mí fue Uf Y a la fecha Lo he visto varias veces Incluso El Digimon original También lo he visto Varias veces Me dio a gustar Digimon 1 Digimon 2 Lo nuevo de Digimon 3 Las Este Peliculillas Y demás Bueno ya El reboot Ya no le entré tanto Pero Ah Mira fíjate Ya que Mario sacó Su dinosaurio Gilmon Su Gilmon Yo quiero anotarme ahí Con David Vamos a sacarnos El dinosaurio Este sí Voy a sacar a mi Gilmon Que está aquí Este No es cierto Mi Gilmon Ver No No es cierto Este También a mí Me dejó muy traumado Este Digimon Timer Al grado de que yo Dibujaba cartitas De Digimon Porque Era La temática Era cartas de Digimon Entonces A mí me gustaba dibujar Y además Es el Digimon más oscuro Sí Sí De hecho por eso Me gustó bastante Porque era como Su historia está chida O sea Era como No era la típica Ah somos los buenos Siempre ganamos Qué bonito No aquí era un poquito más raro Ah no manches Se transforma en el de metal Ah qué chido Ah qué chido Sí exacto Entonces pues eso Este yo También la verdad Sí Digimon 3 Este Digimon Timer Me traumó mucho Y dibujé muchos Digimon Mucho Gilmon En aquel entonces Mis propias tarjetas Mis propias tarjetas piratas Además de que Gilmon era Gilmon era un virus Sí El virus del amor Sí Sí Uno de esos mató este Este Potrillo Y este Y el tercero Que me gustaba más Por la estética Que Porque me recuerda Que te hubiera una historia Muy cabrona Los Pizzagatos Samurai Ah sí Cierto Sí Canal 5 Qué bonito Sí Yo Yo agarraba dos escobas El palito de las dos escobas Y eran mis dos espadas Del gato principal Tenía el nombre El blanco Sí De hecho tenía armadura De Megaman X De la 1 La Full Arm Tenía armadura De Megaman X Ah sí Cierto Ajá También Y ya que Y ya que Javi dijo Dijo un anime puercote Antes ahorita se me vino A la mente Ahorita que dijo eso De Pizzagatos Samurai La de Reiko Mikami Lojina No lo Ah no bueno No es que lojina Esa parte No era que Era Reiko Esa secundaria Re Reiko la cazafantasmas Algo así De que había una cazafantasmas Que siempre estaba Como en topcito Y siempre Era El punto es que Le vieras Con poca ropa Que era una cazafantasmas Es de la misma ¿No? De que se arregla en mi media Ni idea Pero el dibujo Se parecía bastante Sí Sí Es de Rumiko Takahashi Ahorita te doy el dato Ah bueno Pues ahí está Pues sí Ese Ese también De los animes Olvidados Pero de los puercotes Takahashi Shina Y el tercero Y David Ya los dije Digimon Dragon Ball Ah y los gatos Y los pizza gatos Bueno ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Pues este Tenía ganas De aventar Animales De novedad Y demás Pero creo que ya Estamos cortos De tiempo Entonces a lo mejor Da para una secuela Estaba pensando Tal vez Podría ser una secuela Podría ser una secuela Nos apoyamos demasiado Una secuela Y estaría chido Estaría chido Porque ya Ya este Podremos arrancar Directo Pro anime De novedad Dale Y ya nos clavamos ahí Con los de culto Y los de novedad Y es que si es todo un tema Y las recomendaciones Es que también Cual que Cual recomienda También Es un todo un tema Este De hecho Podemos ir con una recomendación Cada quien Tal vez Ándale Una 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 Ah pero yo tengo Un buen tesoro Por eso La próxima semana La próxima semana Damos más Pero ahorita es como Una para A ver todos Sigo rápidamente Mis recomendaciones No no Más dicho Con eso cerramos O sea cada quien va a decir O sea Nada más puedes decir un anime Un anime Y de ahí tus recomendaciones Ok Ok Tú comienzas David Ya que te tengo arribita Uf Uf Este Recomendaciones De anime Bueno Recomendaciones Pues yo ahorita Voy a aprovechar Que todavía Todavía no dicen Que todavía No empiezan Con que Ya repetidos Yo voy a decir Demon Slayer Uf Sí Totalmente El silencio incómodo Que solamente vivo yo ¿Ya viste Demon? ¿Eh? ¿Ya no está Gilmon? No ya no está Gilmon No Demon ¿Ya viste Demon Slayer? ¿Todos aquí? No pues sí Ya todos vimos Demon Slayer Ah ya todos Nos falta Nos falta película Ah sí ¿Ya viste la película? Ah No ha visto la película Yo voy Yo voy en el capítulo 10 ¿En qué tal? Pero Bueno ya Ahí va Ahí va Sí O sea como que al principio Estaba muy venuente Pero ya en el capítulo 3 Ya me atras Entonces ya Ya voy avanzando Pronto pronto Ya voy a estar Para la película Ajá Exacto 410 No puedo esperar Para ese capítulo Sí One Piece Ok bien One Piece Ok perfecto Entonces David Ya de su recomendación Banana ¿Cuál es tu recomendación? Se bañen Se bañen Otakus Que se bañen Dice Lávenselo Está culero La frikiplace Que huele a ovo Deja hablar Javier Es importante Mod Psycho Mod Psycho Ok Está muy bonita Ahí La animación es de 10 La historia es muy buena Mira ahí está Y este Sí Se los está sacando Todos de atrás Es un hermoso ánimo No sé Está sentado encima De ellos Ok Esa es la recomendación De Banana Ahora la recomendación De Abby Toffee Abby Toffee Ay Soy yo ¿Quién es esa? Te están hablando Es que yo ¿Verdad? Pues ahorita se me ocurre La de Assassination Classroom Esa pues ya acabó Y está Está muy buena Está muy muy chistosa A ver dónde está el manga Javier Luego te sacan No creo que de Assassination Luego te sacan Las lagrimitas Ah sí está padre Dice Pero las portadas Son increíbles Es que Crunchyroll Tiene su versión manga De la lectura Está muy padre Ah ya Lo leí todo Está hermosa Pues véanla Está muy buena Corocense Está divertida Está Te llega uno Ay sí Te quieres Que regresar a la escuela Y no es Tener a tu maestro de vida Pero bueno Esa sería Mi recomendación Sí Está muy padre Véanla Perfecto Ok No tiene que ser Este Actual ¿Verdad? Realmente No Lo más moderno Que se te ocurra Pero sí Bueno pues no Me voy muy atrás Cyborg 009 Es un anime muy chido Nadie más Nadie más lo ha visto Porque pasaba en Tsunami En la noche Al lado de Love Ina Entonces era Sobre unos Unos Bueno cuando pierdes la vida Este Unos humanos que perdieron la vida Lo reconstruyeron A base de Bueno son cyborgs Por eso se llama cyborg O sea el 009 Entonces como que no tienen Sus recuerdos Porque son nueve Exacto Dicho porque son nueve Solo que son nueve Y cada uno tiene Una habilidad especial Pero al final El punto es que Como que Todos comienzan a recordar Su pasado Y ahí es donde comienzan Los conflictos Porque hay Hay cosas Hay tramas Entonces cyborg 009 Lo recomiendo Está chido Me gustó Quisiera volverlo a ver Nada más que no sé Donde lo puedo ver Pero sí Cuando Crunchy yo creo Tal vez Pues podría ser Lo voy a buscar Porque es de las cosas Que pasaban en Tsunami Pirata Surfemos Así que bueno Surfemos en la red Exacto Cyborg 009 Amigos Véanlo Pasaba en Tsunami Después de Love Ina Uf Love Ina Bueno así vas tú Javi Vas tú Javi Pues Javi Vas tú Bueno chicos Ahorita Pues como ya dije Hace rato También me gusta mucho El género de los romcom Hay muchos muy buenos Últimamente Gamers Si tienen Crunchyroll Ahí lo pueden ver Está muy divertido Yo creí que iba a ser Sobre gamers Pero no En realidad es una romcom Muy buena Pero Lo que yo quiero Recomendarles es La mejor romcom de ahorita Muy divertida Muy cagada Es Kaguya-sama Love is War Está buenísimo Wow Están todos los tomos Chavos Multimedia Multimedia No Kaguya-sama Love is War Es muy bueno Porque si les gustó Code Geass O Death Note Les gustan esos personajes Que son muy muy listos Y siempre tienen como Siempre te muestran Su proceso mental Y todo esto Se supone que este Es un romance secundaria Donde la presidenta Y el vicepresidente Bueno, el presidente Y la vicepresidenta Los dos están enamorados ¿Cuál es la cosa? Para ellos La filosofía del amor Es de que Todo es relaciones De poder, ¿no? Entonces, ellos En sus chaquetas mentales Ellos dicen Ah, pues para ser yo El que gane en esta relación Yo tengo que hacer Que el otro güey Sea el que Se me declare Los dos están enculadísimos El uno con el otro Pero obvio En sus chaquetas mentales De querer obligar Al otro vato Este Pues no Llevan un año Sin que lograr Ningún pinche avance Es un montón De series Muy cómicas Entre ellos O sea, hay un episodio De nada más Como un pequeño gag Donde se supone Que La morra quiere Hacerle una fiesta De cumpleaños al vato Pero obviamente Ella no puede Hacerle la fiesta Porque ella no le puede Demostrar que ya Se sabe su cumpleaños O sea, ella tiene que hacer Como que la idea Parezca natural Entonces Hace todo un pinche plan Para que le muestren Una app Del horóscopo Ajá Dice No, a ver Llénelo presidente Y el pinche presidente Se pone de mamón De no, al chile Yo no creo en nada De esas mamadas Y todo eso Pero en realidad Es porque el presidente Este Como quería ver Si era compatible Con la morra Se puso a revisar Todos y cada uno De los horóscopos Habidos Y por haber No eran compatibles Y en ese El pronóstico No era muy positivo Entonces Es un chingo De chaquetas mentales Está muy divertido Tiene una comedia Muy, 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 muy Muy divertida Y lo pueden ver La primera temporada En Crunchyroll Este Tienen los primer La primera temporada Por desgracia Con su código Tienen un descuento Bueno, en Crunchyroll Slash Xenomenoide Para tener un descuento En nada No, no Si tenemos el 0% De descuento En sus primeras El 0% De descuento 0% de descuento Con sus primeros Tres meses De Crunchyroll Y la segunda temporada Desafortunadamente Esa se encuentra En Funimation Entonces Este Pues igual Pues es como Pueden contratar un mes Ya estuvo Javi Ya estuvo Muchas gracias Está bien vergas Ahora sí Mario Dinos todo Dinos todo tu lista Pero primero tu anime Primero Ataque del Titán Nadie lo mencionó Está bueno Ya Está bueno O sea Porque Ataque del Titán Y ahorita regresamos contigo Mario Exacto Ataque del Titán Perfecto Ajá Y las demás Mario Ahora sí Series No, no, no No sé Al No 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 Ya dije No Cyborg 009 Nadie entendió Ahora sí por favor Sí Bueno pues películas Me he hecho una que se llama Desde Que es del 2005 Ajá Que van a una cueva En el bosque Unas chavas Saben monstruos Está bastante buena Está bastante buena Me gustó No se confundan Con Decent Del 2005 También Que se trata de otra cosa Que también vi De chavas y monstruos Con tentáculos Es algo diferente Pero se llama Decent La pueden ver en Xvideos Una se llama Decent Y la otra se llama Decent Y las dos son del 2005 Así que No confundaos amigos No las confundaos De Decent Luego vi una que se llama The Bad Batch Con Jim Carrey No es muy conocida Que yo no la conocía Jim Carrey es irreconocible En la película Y tardé un rato En ver Cuando vi el cast Dije Jim Carrey ¿Quién diablos era Jim Carrey? Cuando vi Dije No sabes qué pedo El árbol número 3 Este No sale de vagabundo Pero está muy cabrón Su Su caracterización Sí Está muy cabrón The Bad Batch Y se trata de una chava Que está como en Con futuro Donde La sacan Básicamente de Texas Termina como en Tierra de Nadie Y hay unos caníbales Que la encuentran Y bueno Pues ahí les dejo Ahí si ya les dijeron Qué iba a pasar ahí Ya Está bastante buena Me gustó mucho Me la vendiste totalmente Luego hay una serie Estilo Que salió en Amazon Se llama Solos Solamente son Siete capítulos Y Es básicamente Es una Como fusión De Black Mirror Con Un monólogo De cada uno De estos actores Sale Morgan Freeman Sale Ana Hathaway Sale Este Nuestro Capitán Falcon Anthony Mackie Este Y básicamente Se tratan Son episodios Donde Ellos se encuentran En una situación Donde están solos Y entonces Empiezan a tener Como un tipo Monólogo Ya sea de su vida Y te dan Como un concepto Son capítulos Muy cortos Son como de 20 minutos Pero El de Morgan Freeman Está bastante bueno Y Pues te habla Dios Y No Bueno Ya verás Si lo ven Está Está bastante Esa serie Me sorprendió No esperaba nada Y te mezclan Y lo que digo De Black Mirror Es porque te mezclan Con esta tecnología O sea Todos los capítulos Tienen como esta Este Como Tecnología del futuro Así de Ya sea que Que están Hay un clon O que Los que tienen Alzheimer Los meten en un En un cuarto Donde los dejan olvidados En una playa Está bastante Bastante interesante La serie Si me gustó Dejé mi lista Rápidamente Castlevania Ya la acabé Muy buen final Castlevania Muy buen final Si La recomiendo bastante Si no la han visto Es lo que dicen Hay gente que la ha odiado Y gente que la ama Y Le creo un poco A la gente que la ha amado Le quiero dar un chance El penúltimo Nada más vi la primera temporada El penúltimo capítulo Tiene una Tiene de Muy buenas batallas Y me gustó bastante Como animaron Esas batallas Está perfecto ¿Estás de acuerdo Mario Que Isaac Es el mejor personaje De toda la serie Isaac Isaac Muy bien Bifado Eso es que es muy sabio Es muy sabio Sabe cosas Y te enseña cosas Al final Si te quedas así De no vas Con este brother Y es que toda Toda la serie evolucionó Y no vi un cabrón Ese personaje Pasó de ser Un personaje Pasó de ser Como Secundario El minion Más minion De toda De todos los animes Y se vuelve como El más cabrón Seguro es cuando El tiempo Se la suelta el chavo ¿Qué más? The Walking Dead Pues va bien O sea Después de ese capítulo Que les dije Ya se tranquilizaron un poco ¿Sí? ¿Es en serio? Sí Y es Creo que Y hasta la fecha Si he escuchado Que está La sexta temporada Es un De hecho Es su mejor temporada Que han hecho Y no Sí Sí Se me ha hecho sentir Muchas cosas Está muy fuerte Esta temporada Esa descripción Solo la he escuchado Con 50 hombres De Grey Entonces me preocupa Un poco ¿Qué pasó? Estoy bien Este Salió Ya salió más Este John John Glover Que es este Nuestro querido Lion El luto Ajá Sí Exacto Sí Y Y nada Hice un papel excelente En este último capítulo Es un buen Que O sea Ya lo Le están apuntando Y es como Espérame No importa La vida va a seguir Sin mí Todos mis planes Van Y es como Este brother No le tiene miedo A nada Muy buen papel Muy buena actuación Me asusta Dice Muy bien Me asusta Pero no es Cada vez que actúe Ese brother Me gusta que me haces Sí Como en la canción Es un muy buen actor Ese brother Entonces Este capítulo Estuvo tranquilón Pero bastante informativo En lo que va a pasar Lo que va a pasar Superman and Lois Ah Está bastante bien Superman and Lois Está bastante bien Sí 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 Esa serie ya me la vendió Tanto Mario Que tengo ganas de verla Hubo una pelea épica Y Nada Sí Va bastante bien Va bastante bien Superman Totalmente recomendable Y ya Pero ahorita sería Ok Y esa fue la lista de Mario Muy bien Ahí está Pues si les gustó Alguna de las recomendaciones De Mario No duden en verla Porque Mario Es nuestro curador De series Y nos da Lo mejor de lo mejor Y bueno Nada más Aprovechando Que tenemos visita Pues recomendaciones De Abby Y Banana Y cerramos Sí Sí Porque No han hablado mucho No han hablado mucho Así que Hemos que hablen más Así que Y luego en los comentarios Nos van a regañar Ya los vimos Comentarios Ya los estamos leyendo Antes de tiempo Pero las traeremos De regreso Ya verán David Déjalas hablar En la parte 2 Sí Seria Es que la última Fue la de Selena Esa fue la última Mario también la vio Sí El aspecto de Mario Fue tan honesto Sí Fue honesto Es como ¡Ah huevo! También la vio Bailemos juntas Bueno la segunda parte Que acaba de salir Es así La cosa No es para ver el final Como si para comida Ok Ajá Y de ahí pues No he visto Series, series Pues no Es la última Que vi apenas Entonces si les recomiendo Eso pues Véanla Se la recomiendo ¿Cómo que no esperabas El final Mario? ¿Eh? Fuera broma No esperabas El final Yo esperaba Yo esperaba Que fuera diferente Te dije No sabemos Que acaba Pues igual Y cambia la trama Como Luis Miguel Igual ya sale su mamá Al final Selena nunca Estaba fuerte Estaba viviendo Estos corazones Está con Elvis Presley En la playa Cada vez que bailas Ok Y bueno pues Abby Su recomendación El final debería ser Que todos vamos El final debería ser Que todos vamos Señora Porque este año Sale de la cárcel La que la Ay No en el 2020 Entonces debemos De ir No en este año Sale ¿Ya? Vamos a partir La madre Sí exacto Entonces ya hay que Organizar Este evento Senomenoide Va a organizar Una marcha De golpiza A esta señora Y vamos a llegar Todos corriendo Si comenten Para registrarlo ¿Habrán sacado La serie Con esa saña? Como la No porque Lo hacen ver buena Hasta el punto En donde ya no es buena Lo hacen ver como buena Hasta el punto En donde ya no es buena Exacto La sombra es buena Todos te queremos Y ella es con Amigo De pronto Abby Calputa Ella siempre fue la mala Sí Bueno Sí Y la recomendación De Abby ¿Cuál es? ¿Qué recomienda Abby? Es que a mí Todo le empezó a decir De anime A mí si no me dicen Estoy viendo Lo que acabo de ver Es que ya Apenas decidimos Leer No les puedo Ya todos la vieron Menos yo No la acaba de ver Pero Abby Viola de The Father ¿The Father? No Ya la vi ¿No? A ver Usted tiene rato ¿No? Ah la película Sí Esa la Esa la Recomendó Esa la Recomendó Mary Me quedé con ganas Pero la vi ¿No la viste? Sí la fuiste A ver Al autocinema No Pues es que No vi otra Ah vi otra Que ganó Ganó Oscar A mejor Screenplay Que se llama Promising Young Young Woman Esa está muy buena Sale Karen Mulligan No sé Si gana Karen Mulligan Pero la historia Básicamente Es de Una chica Que vive Como muy enojada Con la vida Porque a su amiga La violaron En la universidad Y pues no solo fue eso Sino que la grabaron Y su O sea como que Arreinaron la vida De la amiga La niña Tuvo que salirse De la universidad Y pues el güey Que lo hizo Pues no le pasó nada ¿No? Al final Es el actor Y todo el mundo Lo ama Entonces como que Habla mucho De como De esa parte Y como Las cosas Que como La afectó A ella Y como Vive ella Su vida Como Con ese trauma Pues sí Está muy buena A mí me gustó Muchísimo Suena fuerte Está un poco heavy Sí Suena fuerte Desde la primicia Que lo dices Suena fuerte Está muy buena A mí me gustó Mucho Sí Ok Esta es la recomendación Davi Sí que perfecto Esta es la recomendación Davi Pues bueno Pues creo que ya Acabamos El día de hoy Espero que disfruten Su lunes Amigos Los queremos mucho Si les gustó Si les gustó Este podcast No sé Es que es un Xenoshow podcast No olviden De darle like Y comentar Ahorita podemos leer Todavía sus comentarios Así que todo lo que pongan Siempre lo vamos a leer Y lo vamos a comentar Porque créanme Que esta vez Si podemos Si podemos hacerlo Así que no es un bot No es un becario Que está contestando No, no, no Somos nosotros Y a veces Y contestamos mal Y escribimos mal Así que Ya saben No sé Mario Di lo tuyo O David Jamás es tuyo mal Este Hay que agradecer No, pero hay que agradecer Iba a decir que agradecer A nuestras visitas A nuestras queridas Este senomeno Y es Abitofi Banana 001 Iba a decir Banana Banana 001 Mejor conocida como Misa Y Abitofi Marketing y redes sociales De ¿Cómo se llama esa? ¿La del pajarito? Twitter Ándale La del Twitter No la del pajarito Del pajarito Así que No sé si Gracias chicas Gracias por estar aquí Gracias por acompañarnos En este episodio especial De Anime Sí De muchos De muchos El primero de muchos Vamos a volverlas a ver pronto Y esas cosas Y esas cosas que dicen En las reuniones De amigos Cosas bonitas Cosas padres Los queremos Nunca cambien Las queremos mucho Así que Mario Di lo tuyo Ahora sí Nos vemos en el siguiente Zona Show Donde tal vez Y solo tal vez Hablemos de anime Exactamente Sí Pero solo tal vez No prometemos nada Oye Hubiéramos puesto Musiquita Para esos silencios ¿No pusiste musiquita? No Esta vez no hay Normalmente